¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a continuar con Dynasty Warriors, que llevamos un tiempo ya sin hacerlo y me he dado cuenta de que el móvil no está en silencio ni está en absolutamente nada. ¡Magnífico! Bien, empezamos. Como íbamos diciendo, tenemos que seguir repartiendo el romance, tenemos que extender nuestro romance por ahí y la benevolencia, definitivamente benevolencia en la historia de Sue. Pero continuaremos con la historia de Sue y esas historias. La de Sue particularmente esta vez. Y luego nos faltaría jugar Wu, que yo creo que es mi facción favorita, aunque en realidad no tiene tanta relevancia en la historia, yo creo. Pero no sé, tiene gente que me gusta. Y... y luego Jin, que honestamente nunca he jugado la historia de Jin, porque en Dynasty Warriors 7 solamente lo juego un poco y nunca llegué a jugar la historia de Jin. Así que va a ser sorpresa cuando la juguemos. Pero la jugué es la última, ya que son... móviles, estate quieto. Porque son... los que luego realmente unificaron China de nuevo. Así que eso. Algo importante que decir. Cheng Dao. Creo que esta partida era la partida... sí, creo que esta era la partida típica de Zhang Fei. Que dije que iba a comprobar si esta era o no la partida típica de Zhang Fei, la más importante básicamente de Zhang Fei. Y no lo miré. Se me olvidó completamente. Como llevamos más de una semana o por ahí sin jugar al Dynasty Warriors se me había olvidado. Ok. Hay algunos parones extraños. En el vídeo. De vez en cuando. Ha ocurrido antes de empezar a emitir. O antes de empezar a grabar. Y ha vuelto a ocurrir ahora. Espero que no ocurra mucho. Pero me he dado cuenta que se queda parada la cámara un segundo y eso no es una buena señal. Espero que no pasen cosas raras. Pero bueno. El enemigo es... Increíblemente fuerte. No sé cuánto más tiempo podremos proteger a la gente. Sí, esto es lo típico de hacer que huyan los campesinos y esas historias. Míralos. Hay muchísimos. Así que va a ser defenderles a ellos y esas movidas. Pero bueno. Zoukelian, Liu Bei. Oye, ¿no estaba Wang Yu o Zhang Fei por ahí? Sí, Zhang Fei, Zhang Fei. Zhaoyun. Efectivamente. Mira toda la gente. Mira cómo. La gente. O sea... O sea... Aunado. Bajo el maestro Liu Bei. Realmente es la luz que lidera este mundo. Tengo que protegerle. No importa el tamaño de las fuerzas que vengan. Echo de menos tener que hacer la partida de huir contigo, Zhao Yun, con el chiquillo de Liu Bei y todo eso. Parece como que te hubieras acoplado un poco a las fuerzas estas de Sua. Así porque sí. Pero bueno. Esta es la partida de salvar al hijo de Liu Bei, ¿no? No, no. No. No, sí, no. Creo que esa partida se la saltan. Porque solía ser de la historia de Zhao Yun el solo. Que salvan al hijo... Que tiene que rescatar al hijo de Liu Bei. Salvo que sean la misma partida. La huida de las tropas de Cao Cao. Con lo de rescatar al hijo de Liu Bei, salvo que lo hayan juntado. Yo juraría que eran dos cosas distintas. A lo mejor es que eran lo mismo, no lo sé. Zuge Liang, danos instrucciones. Que para eso hemos tenido que esperar tres días y tres noches delante de tu casa. Que no lo hemos tenido que hacer para nada esta vez, pero eso. O el tiempo que fuera. Pero tuvimos que irte a visitar tres veces, que es mentira. A la primera, te nos has unido. Cao Cao. Nos persigue con unas grandes fuerzas. Realmente necesita... Todos esos tantos números. Un número tan grande de gente solo para mí. El camino que ha elegido Cao Cao es completamente al puesto de tu benevolencia, maestro Liu Bei. Y no nos vamos a cansar de la benevolencia con estos dos. Habiendo dicho esto, todavía no es el momento de enfrentarnos a él. Huyamos de este apuro junto con la gente. Y tendremos que rescatarle. Tendremos que hacer que continúen vivos. Imagino, suele ser esta partida, eso. Si es como ya digo, la que yo creo. Bla, 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 encargarse de los enemigos. No me acuerdo súper espectacularmente de los controles. ¿Cómo se llamaba el caballo? El E2. Ya está, es todo lo que necesitaba saber. Porque es un fake correr. Lo que se dice correr, no, corre mucho. Te he pegado a ti desde cuando porque te has caído ahí al suelo. Lo dejamos puesto normal al final. Pero claro, esta historia la empezamos con nivel 1. Así que no me acuerdo de los ataques especiales de Zanfey. Pero Zanfey lo hemos utilizado ya en la historia, ¿verdad? Ya me iré acordando sobre la marcha. Oh. Esperar. Derrota a no sé quién, a no sé cuántos para abrir paso. Fantástico. Es que no he prestado atención a las misiones que me habían mandado. Estaba a mis cosas. Ya está. Ya hemos vuelto, ya hemos empezado. Zanfey tiene que llegar a cruzar el puente. Eso es importante. Tengo que matar a no sé qué general, que se supone que está por aquí atrás. Y he pasado de él como de la mierda. ¿Dónde estás, general? Más atrás todavía. Estás con Liu Bei. ¿A que sí? Míralo. He pasado de ti muchísimo. Al final me he puesto una lanza que no sé cómo se usa. Así que Musu al azar. No ese es el que quería coger, pero bueno. Lo que no sé es cómo de larga se van las historias de Su y Wu. Ya que... Ya que las historias de Wei y de Lu Wu imagino que serían más cortas por... En el caso de Wei, el hecho de que exista la historia de Jin y el caso de Lu Wu, porque es una historia corta, maldita sea. Termina en lo que es la segunda o tercera partida de otras historias. Venga, todos al puente. Yo me quedo protegiéndole. Les pego un alarío y no pasa nada de nada. Se amedrentan. A lo mejor con Zhao Yun meten aquí lo de salvar al hijo de Liu Bei, pero no tenía ni idea. El puente de Chang Ban. Me quiere sonar que es esta partida a la que yo estaba pensando, pero bueno. Ahora lo comprobaremos. Las fuerzas de Cao Cao avanzan. Los puntos de acceso tal, tal y cual se han abierto. Y van a venir a por nosotros. Zhao Yun, ¿tú te quedas vigilando este puente? ¿Me quedo yo más adelante? Tengo que ir a rescatar al señor Liu San, al hijo. Maestro Zhang Fei, haz cosas. O sea, que han metido aquí... Dios mío, ¿siempre era esta partida la misma de rescatar al hijo? Y yo pensaba que eran dos distintas. Pero yo defender el puente es el rol que tenemos asignado porque es literalmente lo que hicimos. Lo que hacía Zhang Fei en esta historia. Dirígete al punto de huida con Liu Bei, etc, etc. Liu Bei, no te veo avanzar. Quería defender el puente. Y te veo una escena heroica, pero no me dejas. Te tendría que acompañar, te acompañaré. Pero esto va a de huir. Atácales a ellos para bloquearles el paso, vale. Voy para allá. Aunque no sé si puedo subir por aquí. No puedo subir por aquí. Así que demos una vuelta. La cabalina esa no sé quién la utilizará. A lo mejor es un arma de DLC, que metieron un par de armas de DLCs. Acaban de bloquear el paso a Liu Bei de alguna forma. Y Zhao Yun ha llegado hasta ahí arriba ya tan rápido. Está rescatando el chiquillo. Quiere su momento de gloria. Quiere su protagonismo. No sé por qué he abandonado a mi caballo. Zuge Liang está defendiendo el puente. Zuge Liang. Él sabrá. Pero me está quitando el protagonismo. Xiao Wen. Quiere que le tengo que matar. Así que a dar vueltas. Hecho. Zuge Liang. Tú podrías defender más adelante. Ya defiendo yo el puente. Que era mi rol. Me estás quitando el... Mi momento de gloria. Ah, le hemos prendido fuego a esto. Zuge Liang ha dejado de avanzar. Pero a lo mejor debería limpiar un poco esto. Zuge Liang. Vete con Liu Bei. Que el tío él solo no sabe avanzar. ¿No lo ves que se ha quedado ahí parado? En el sitio sin saber qué hacer. Necesitamos tus estrategias. Y necesitamos que le digas a Liu Bei que tiene que seguir caminando. Porque él, por su cuenta, no se le ocurre. No se probé nunca al muso aéreo. No, no decepciona. Vamos a defender el puente. Si ya he venido aquí. Si es que ya sabía que era lo que me tocaba. Oye, Zhao Yun. Mira, está de vuelta. Casi. ¿Cómo te ha ido a rescatar al chiquillo? Que si no, luego no tenemos... Au. Heredero para Liu Bei cuando definitivamente no se acabe muriendo nunca en absoluto. Pero eso. Porque vivirá para siempre. Sea un reinado de 3.000 años. En el que Liu Bei nunca jamás morirá. Así que eso. Pero por si acaso rescata al heredero. Aunque yo pensaba que era en otra partida. Pero bueno, tenían que meterlo. Es una escena más típica de Zhao Yun. Así que Zhao Yun por eso también tenía protagonismo en esta partida. Porque tenían que... Porque tenían que... La jabalina es de uno de Jin nuevo. Eventualmente ya lo manejaremos, supongo. Por ahora, ¿por qué no? Y aquí gastando mucho como si fuera gratis. Pero ya no sé qué estaba diciendo. Algo del chiquillo. Que sí, que tenían que meter la escena del... De rescatar al hijo, ¿no? Pueden no meter la escena de rescatar al hijo. Fue la parte más importante de la historia de... De Zhao Yun. Y es el prota. O sea que eso. Aunque yo juraría que en alguno no lo met... No, no pueden no haberlo metido nunca. Tienen que meterlo siempre. Están obligados por contrato. Aunque yo pensaba que eso ocurría antes de que Zhao Yun se uniera al ejército. De Shu y por eso le dejó unirse al ejército. Porque rescató al chiquillo, maldita sea. Al hijo de Liu Bei. Así que es... Relativamente importante. Aunque si quieres que te diga la verdad. Después de Zhao Yun no te creas que me acuerdo de nada más. De Zhao Yun solamente recuerdo eso. Que rescata Liu San. Y... Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Porque de... Zhang Fei, por ejemplo... La tiene la escena del puente. Recuerdo lo de que tiene que defender una región y se la capturan. Y es que estaba un poco empimplado porque le gustaba demasiado darle a la botella. Y yo que sé, de Wang Yu... Sé más cosas. De honestamente de Zhao Yun. Que tan protagonista que es. ¿No te creas que te sabría decir más? Salvo la escena de rescatar al chiquillo. Hola, Shuzu. He cambiado de arma. Ah, no, sí, mira. Ha sido una buena idea. Y ahora muso alternativo. Que no tengo muso alternativo. Hago nada más que este. Todavía no he desbloqueado los musos alternativos. Solo he desbloqueado el muso aéreo. Quiero probar luego los movimientos enteros de la gente. Como idea. La gente mientras tanto está hablando de cosas y no me estoy enterando de nada. Algo de algún ataque con fuego. Pero que se acerca gente. Pero que vengan aquí todos los que quieran. Es mi puente. Nadie puede pasar por mi puente. Es mío. Me están mandando oleadas, básicamente. Ya Shuzu dice que tiene que terminar con esta batalla antes de que llegue su maestro Cao Cao. Y me parece que va a venir ya Cao Cao. Segunda oleada de las fuerzas de Cao Cao. ¡Que vengan! ¡Vamos! Tenéis miedo, mirad. ¿Podéis enfrentaros realmente a esto? Es evidente que no. ¿Eh? ¿Tienes miedo? Juegos mentales. No pueden enfrentarse a mí. Además, Zao Jun también está aquí. Oye, ¿no deberías preocuparte por la salud del chiquillo? Que se supone que deberías llevarlo atado a tu cuerpo en este momento. Generalmente lo representan como que le pone ahí con un estandarte. Se lo ata en plan al chiquillo detrás. O algo así. A lo mejor lo estoy confundiendo con la escena de la película de Redglis. Que es posible. Pero vamos. Deberías llevar al chiquillo ahora mismo en tus brazos. Así que huye. Déjame el puente a mí. Es mi puente. Todo el mundo quiere robarme mi puente. ¡Oye! No te cuele. Zan He. Que te he visto. Como para no verte de todas formas. Lleva bastante la atención. En torero salvaje. No vale pegar. Estaba descansando para vapear. Tampoco se lo haya intentado una cosa loca. Están hablando Zan Fei y Zhaoyun. ¡Ya! ¿Cómo te va? Tú y yo valemos por todo un ejército. Mira, por lo menos el enemigo viene a mí en esta partida en lugar de tener que ir yo a por él. Así no nos podemos perder. Solo ventajas. No. Ya he matado a los dos cuñados primos. Zhao. O sea, zhuge. ¿De qué estoy hablando? Sí, de Xiao Dun. Xiao Dun y Xiao Yang. Que vayamos yendo con el resto de gente La gente ya está... Reúnete con Liu Bei pasando por ahí Ok, puente defendido Pero me falta escena típica de vídeo De Sanfei Que es su partida, pijo Y Kao Kao ha venido Y mi caballo se ha perdido por ahí Imagino que también falta la escena En la que tenemos que defender a estos A los campesinos random Caballo de verdad Gracias Estamos ya donde el barco anda Envió una emboscada Uff Si no Ballestas es trampa Eso ya no vale Así está más guapo Ballestas, he matado a vuestro líder ¿Dejáis de atacarme? Sí, pero solo por si acaso Me cae en regular La jabalina es una arma rara Porque es medio lanza Pero la mitad de los ataques son tirarlos Ah Tú sí tienes escena Y Sanfei, ¿no? Qué afán de protagonismo Eso no lo hiciste en tu historia De hecho no tuvimos que perseguirles En nuestra historia de Wey Te has flipado un poco Te lo voy a perdonar Porque me gusta el personaje Que si no Te lo tendría en cuenta ¿Dónde ha aparecido siquiera? A ver Mi Fang está Fang Liao ¿De dónde fijo apareces tú? Sí, se puede saber Porque eso me pone furioso Y te voy a hacer un super musul Y ya está No me lo tengas en cuenta Bla, 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 bla Le entregaré al máximo en esta batalla Buen trabajo Ya se ha visto Por lo menos fuiste Suficientemente honorable Como para no Atacar a los aldeanos Mentiras Tantos medios muertos Pero no te dejaré Que te acerques a mi hermano Hemos ganado Pero los campesinos Están con la salud regular Solamente A lo mejor empezaban con esa vida Para ser fáciles de matar Porque en la historia de Wey Solía haber siempre Una decisión que había que tomar Si atacabas a los campesinos o no En plan Si eres ya un villano Asqueroso cabrón O ya por lo menos Tienes algo de humanidad Entonces había que matarlos siempre Y creo que si los matabas A veces había partidas extra O si no los matabas Se desbloqueaba alguna Partida alternativa O algo así Pero esta ha sido Bastante fácil Pero me ha faltado La típica escena En la que se ve a Zanfei Gritando en el puente Que es su cosa Soltar el alarillo En el puente Que siempre se ha entretenido De ver y oír Es un espectáculo Para los sentidos Pero vale Ha sido fácil No te voy a mentir Liu Bei consiguió Quitarse de encima A los perseguidores Sí Liberarse de la persecución Del enorme ejército De Kaokao Y huyó a Xiaoku Xiaoku ¿Cómo se llame? Ahí Zügelian propuso Formar una alianza Con Sun Quan Y Estuvo de acuerdo En enviar un mensaje A Wu Personalmente A lo mejor Tendremos que manejar a Zanfei O sea Zanfei Pijo Dios Todos son Zanfei Ahora para mí A Este Eso Zügelian Al mismo tiempo Una carta Por parte de Kaokao Llegó a Wu Exigiéndoles Que se rindieran Las opiniones Estaban divididas En Wu Sobre si deberían Aceptar Las demandas De Kaokao U oponerse a él Mientras la mayoría Estaba Más a favor De rendirse El gran comandante Zou Yu Y Lu Su Lu Su no sé quién es Advocaron Por la resistencia Lu Su es tío genérico Por eso no sé quién es Gracias a la proposición De Lu Su Y los esfuerzos De Zügelian Sun Quan Decidió Resistir Luchar Toca Chibi Toca Chibi Esto tiene toda la pinta De Chibi Porque es que es Chibi Aunque Si Chibi es demasiado importante Como para que no aparezcan Los tres bandos Pero ya lo hemos jugado Con Wei Lo vamos a jugar Seguramente con Su Y cuando nos toque la historia De Wu También lo vamos a jugar Con Wu Probablemente Es el punto álgido De la historia Esta de los tres reinos Y seguramente El momento más importante Para Wu Liu Bei Aunque también Zügelian Tiene mucha importancia En esa batalla Liu Bei A lo mejor Debería hacer Chibi Con Zügelian Liu Bei Se encontró Con Sun Quan Y Forma una alianza En contra de Cao Cao Pero si toca Chibi Siempre toca Chibi Chibi Siempre es bueno Cao Cao Perdió poco tiempo Para llevar a su Increíble flota O su enorme flota Hasta Chang Chang Yang En la provincia De Jing ¿Ese era Rastrillo Man? ¿Quién? ¿Lu Su? ¿Lu Su no es genérico? No Bueno Ya veremos Determinado A Encontrarse o enfrentarse Con esta avanzadilla Zügelian Trabajó con Zuyu Y Luzu Para idear un plan Salvo que me digas Que van a meter una partida En la que van a hacer Lo de la historia De las flechas Pero lo dudo Eso va a ser complicado De hacer No Será Chibi Y ya está Utilizarían El tiempo El terreno El tiempo No refiriéndose al clima Esta vez Sino al tiempo Tiempo El terreno Y el personal Para derrotar A Cao Cao Zao Jun Zügelian Y Liu Bei Estaban a punto De mostrar Su Fuerza Y ambición En Chibi Hay que usar a Zügelian Estoy obligado Es Chibi Pero han resumido Mucho la historia Pero ok Zügelian A lo mejor Cao Jun hizo algo importante También en esta historia Pero esta partida Esta partida Es importante Para Zügelian Y en el bando de Wu Para el tío este Que no me voy a acordar Del nombre Creo que es Juan Gai El tío que Manejaba la flota De Wu Que era el que Tiraba el barco Con fuego Para prenderle fuego A los barcos De De la flota De Wei Pero eso Zügelian Equipemos Cosas De equipar Tengo una de tres estrellas Pues eso mismo Me parece bien El abanico Es el típico suyo Y de secundaria Pues lo que te venga bien Todavía no tengo cuatro estrellas Así que a lo mejor No voy a poder hacer El muso secundario Y cosas similares Todavía Pero bueno Siempre le puedo poner El panfleto este Del otro Del de Del de Lu Wu No me acuerdo Del nombre ¿Puedes manejar esto? No te lo tomes A man Zügelian Pero no te veo Honestamente Yendo por los aires Haciendo los ataques raros Que tiene este arma No te veo Con la agilidad Como para hacerlo A lo mejor Te puedo poner El palo este De De billar Y los nuchakus Joder Zügelian Eres más ágil De lo que aparentas Tiene un montón De armas Que son de movimientos Rápidos Bastante rápidos Te vamos a poner ¿Este arma La hemos llegado A ver? Creo que no Pues este arma Es como Una espada Látigo Parece Solo tengo Dos estrellas Pero estamos En fácil En normal Vamos O sea que No me importa Me permite Cubrirme desde atrás Entusiasmante Dos veces cuadrado C3 Y C6 Los ataques guays Y las habilidades Que no se me olvide ponerlas Que puede que se me haya olvidado Para la batalla anterior Tampoco es que haya sido Una gran diferencia Toma salud Rastrilloman El héroe de Chibi Rastrilloman No sé quién es Si está en el bando de Gu Supongo que ya lo Que ya lo manejaremos Pero cuando veo armas nuevas Asumo que son de Jhin Porque nunca usé a Jhin Comencemos cosas de comenzar Va a haber escena Con la Uh Va a haber escena De vídeo Por lo menos Míralo Tú eres el del rastrillo De verdad ¿Quién eres tú Lusui? Porque parece genérico Así que tú eres El maestro Zhuge Liang El famoso estratega Más tú Creo que lo traduciré después Tú no eres genérico Porque parece genérico Yo leí a tu La escena Una propuesta Que seguramente Será de beneficio Bájolos Bájolos Y Nosotros Blunt Sao Sao Momentum Y Bájolos Nome Time Advantage Nosotros Pero Eso No Esa La historia es una historia toda. Sin embargo Wu, el Maestro Liu Bei requiere una tierra que él puede llamar su propia. Tal vez obtener este camino es tu objetivo real. Ven ahora. No podemos esperar que todos los secretos se compartan. ¿Puedes... no turnar a blind eye? Bueno, esta alianza seguramente sería buena para Wu. Lu, Shu, ¿tú quién eres y por qué tienes tanta importancia en esta escena? No lo comprendo. Debe ser nuevo, si de verdad es alguien. La batalla tendrá lugar en Churbi. Vamos a usar nuestro intelecto y la corredencia para caer la gran flota de Cao Cao. ¿De verdad es el hombre del trastillo? ¿Es el héroe que todos necesitábamos? Y no sabíamos... Oh, esta es la escena de invocar las tormentas, aunque en realidad no las invocabas. Pero bueno... O tal vez no. 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 No ES ser tan injusto de la verdad que esta alianza. Pero... Por ahora, este es el único camino que podemos tomar. Debemos aclarar la victoria aquí primero, antes de todo lo demás. No, que cambie el viento, perdón. Para que se le prenda mejor fuego a los barcos de Way. Y en otros simplemente, no pijo, joder, he visto que va a cambiar el tiempo porque me gusta la astrología y esas historias, o la climatología. Y eso, me duele el menisco y eso es que va a cambiar el clima. Y ya está y va a llover, así que eso. Pero bueno, con los superpoderes de los hombres de pueblo, es lo que tiene. Eh, traduzco más o menos, a resumidas cuentas. Eh, todos los detalles estaban resumidos en el papiro este o en las instrucciones que te envié. Pero no será que esta alianza tiene algo más que no me estés contando. Porque al contrario de Wu, Liu Bei no tiene ningún territorio que llamar suyo. No será que vuestra auténtica meta sea haceros con un territorio, vamos, para vosotros. Y entonces Lu Su, que aparentemente en este juego es más importante de lo que esperaba que fuera a ser. Eh, les dijo, venga, no podemos esperar que se compartan todos los secretos. Y dice, bueno, esta alianza definitivamente beneficiaría a Wu, pero tenemos que ganar primero, vamos. Y... Luego ya, Zubelian en el monólogo el solo. Me pregunto cuánto verá, o sea... Eh... Zou Yu es un hombre bastante perceptivo. Me pregunto cuánto verá de la verdad de esta alianza. Pero bueno, primero hay que ganar y esas cosas. Así que eso, básicamente están ya anticipando lo de la creación de los tres reinos de verdad y el equilibrio de poderes. Para que no haya ningún líder claro en China y esas historias. Pero bueno, que dará lugar a los futuros conflictos. Por ahora, vamos a Chibi, otra vez más. Y la que nos queda. Y aquí no hay preparativos, aquí hay batalla y punto. No puedo comprar armas. Mi ceremonia del... Sí que ha hecho la ceremonia, se supone. Para que cambie el viento. Pero ya digo, en la realidad ni ceremonia, ni magia, ni historia. Pero aquí, ¿por qué no? Si total... Podemos invocar rayos con la mitad de los ataques. No me acuerdo ahora cuáles, pero... Generalmente suele tirar rayos eléctricos en la mitad de los ataques. O rayos láser. Zuge Liang. Se me ha olvidado, no. Creo que era el C3. Y el C6, ¿verdad? Mira, los rayos para todos. Y rayos láser más grandes. Y bolas eléctricas. Controlamos las tormentas. Ataque meteorología. Va a caer un rayo literalmente aquí encima. ¡Oh, espera, Luzu! Luzu, te he visto. ¿Dónde estás, Luzu? Tienes el rastrillo, eres importante. Parecía genérico. Perdona que te diga. Me habías despistado con tu aspecto ligeramente genérico. Y más rayos. Todos son rayos. Porque... Ya digo. Zuge Liang controla el clima. Rastrillo, man. No pensaba que fueras tú el del rastrillo. Luego tú sabemos. En la historia de Wu. Me entusiasma... ¡Ah! Creo que tengo que hacer lo de invocar las tormentas. Perdón. Perdón. Shanshan Liu Bei. Ya he llegado. ¡Uuuu! 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 ¡Que caigan rayos y truenos! Y el que cambie el viento. ¡Viento! ¡Ataque cambiar el viento! No sé para qué me han dicho que venga para acá. ¡Uuuu! ¡Invoco al poder del viento! O de los rayos. Ok. Eh... Sácame de dudas. ¿Por qué me has dicho que vaya para allá? Han llegado refuerzos de Sun Quan al altar. ¿Pero por qué sigue en verde como que yo tenga que estar aquí? Porque no estoy teniendo que hacer nada aquí. Continúa el rezo de la ceremonia del altar. Vale. Tengo que estar físicamente... Perdón. 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 Ya... Ya he llegado. ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Que llueva la virgen de la cueva! ¡Los pajaritos cantan! ¡Las nubes levantan! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¿He terminado? ¡Ceremonia! ¡Repetir conmigo! Estamos aquí reunidos... ¡Ah! Ya casi. Tengo que aguantar aquí, pero si acabo con todos los enemigos no tengo ningún problema. Pues eso. ¡Buen trabajo! Mira que bien me defienden Liu Bei y Susan Xiang haciendo la danza de la lluvia también conmigo. ¡Buen trabajo! Ahí se les ve. Entusiasmados. Yo tengo que quedarme aquí físicamente. No pensaba que fuera una exigencia. Si lo llevas a ver, cojo a otra gente que tenga que pelear. ¡Uuuu! ¡Que cambie el viento! Claro, luego así yo también sé cambiar el viento. Me voy a quedar fuera haciendo como que estoy haciendo algo y me esperaré que el viento quede. Cambie por su propia cuenta y ya está. ¡Ataque viento! A lo mejor tengo que atacar al aire. ¡Mira, viento! ¡Viento! ¡Viento! ¡Apaguemos las antorchas! ¡El poder del viento! Liu Bei, ¿te cuentas algo? Que estás ya... Estás relacionándote con Susan Xiang ya porque sabes a lo que vienes, ¿no? Sabes a lo que vienes con Susan Xiang nada más. ¡Venga! Mira los dos junticos. Parece que no. ¿Y el hombre del trastrillo? Un maestro de ceremonias. ¡Hemos rezado! ¡Buen trabajo! Ahora los vientos hidran a nuestro favor. Si tú lo dices. ¡Ah, ah, ah! Espérate, es que viene un barco. El plan era de Pantong. ¡Sí, Maji! ¿Qué haces aquí? ¡Oh, sí, Maji! Sí que estás en el bando de Wei entonces, pero... Sí, pero no. ... Porque Hugué Liang y Shimaji tienen siempre mucha rivalidad. Me extraña que no hubieras aparecido en el bando... ... ... ... ... ... ... ... Tienes que ser el nuevo escateja de Kaokao, y tu comienzo va a ser... ¡Ven mi némesis! ¡Nos acabamos de conocer! ¡Maravilloso! El caso es que no tenemos Forzma de ir hacia los barcos. Ha sido un don interesante, te recordaré, Sima Ji. Si me tiro al agua, que puedo, a lo mejor podría ir nadando. Vayamos de barco a barco para ayudar y esas cosas. Vale, tengo una duda existencial. Y esto puede ser... Voy a guardar, porque recuerdo la última vez que me tiré al agua, creo que fue en Dynasty Warrior 6, estuve media hora dando vueltas, sin saber cómo volver a la superficie. No me dejan, gracias. Lu Su y San Sihan están defendiendo el altar. Si el altar ya no hace falta. Si el viento ya cambia. No hace falta que estéis en el altar porque sí. Vamos al barquillo. Vamos al barco. Esperarme que no se subiera escaleras. Tanta estrategia, tanta historia, tanta magia. Pero no se subieron las escaleras. San Sihan, puedes participar en la batalla si te apetece. ¿Sabes? ¿Eh? ¿No? ¿Refieres quedarte ahí? Tú misma. ¡Ah, coño! Si, Audun, tú eres importante y tal. Pero no es suficiente para rastrillo, man. Vamos, demostrar el poder del rastrillo. Y yo voy a hacer musus, que no los hago. ¿Pangtong es el hombre polilla de Su? ¡Ah! ¿Pangtong estaba en esta batalla? ¿Pangtong? ¿Cuándo ha aparecido Pangtong? No sabía que teníamos a Pangtong. Entonces, Juan Gai es el que yo decía. El de los barcos y el fuego y esa historia. No sabía que Pangtong estaba aquí también, tío. He visto que ponía algo de Pangtong. Y digo, wow, me habré confundido con el nombre del de Wei. O sea, del de Wu. Porque estaba hablando del ataque con fuego y esas historias. ¡Ya he llegado! Pero os habéis dejado a Susan Sihan y al tío del rastrillo en tierra. Yo os lo digo. Necesitamos al tío del rastrillo. Necesitamos dos cosas para que funcione el ataque con fuego. Primero, que cambie el viento. Y segundo, que los barcos estén alineados. Estén juntos unos a los otros para que se extienda mejor. Le confía esa tarea a Pangtong, pero... Algo ha pasado. ¡Pangtong, aquí estás! ¡Polilla Man! ¡Porque no te he podido manejar nunca! ¡Justo a tiempo! ¿Crees que podías ayudarme? ¡Polilla Man! ¡Confiábamos en ti! Tenía todas mis esperanzas. Pues, tío, eres el hombre polilla. Aunque esta vez no pareces tanto una polilla. En otros juegos parece un huevo una polilla. Es confuso. Siendo perfectamente honestos. Pero... Ya está. Es tan liado que le gusta mucho entrometerse en las cosas. ¿Qué está haciendo Su Su con las fuerzas de Cao Cao? No podemos proceder así. Hay que matar al tío ese. Si tú lo dices... No sé qué tendrá que ver con los barcos el Su Su, pero vamos a por él. Se tiene una gran problema alrededor aquí, y sabes. ¡Su Su! ¡Un momento! ¿Tú cuándo nos has traicionado? Que te hago un musu en el aire y me quedo tan a gusto. Perdóname, ahora estoy con las fuerzas de Kaokao. Susu, estoy seguro de que tendrás algún motivo para hacer esto, pero ya digo, pegarte una paliza por que no soy sucio traidor. Y te digo más, eso me pone furioso. Super musu que no lo moviste, hay que verlo también. Chuparte esa. He fallado, me pregunto dónde fallé. Seleccionarnos como una sucia rata es una de las cosas. Segundo, tienes poca importancia en esta historia, no te quiero mentir. Pero cuando estábamos jugando con Wei no te uniste, rata traidora. Eres traidor para los dos bandos. Ataque con fuego, va a comenzar. Juanga y aquí viene. Ojalá hubiera video también del ataque con fuego. Que siempre mola verlo como lo ejecuta. En otros juegos recuerdo que siempre había escena para ataque con fuego. A lo mejor sea en el bando de Wu, ya que es su cosa que hacían. El ataque con fuego. Ahora solo que ha derrotado a Kao, Kao. Dios mio, ha tenido poca vida, eh. A que jode. Claro que tampoco recuerdo a Kao en esta partida. Pero eso es posible que sí que estuviera en otros juegos. Au, 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 au. No, no vale hacer musus, yo también sé hacer musus. No sé por qué ha ocurrido, pero bien. No tenía que estar yo aquí metido. No tenía que estar yo aquí metido. No tenía que estar yo aquí metido en toda la pelea. Para eso deberían encargarse la gente que lucha, no el estratega. Pero da igual, vamos a matar a Kaoka con nuestras propias manos. Y por manos quiero decir abanico. Que seguro que es un arma súper efectiva. Para dirigir a las tropas lo entiendo ahora. Para tirar, para invocar rayos. Puede que también. No tenía que escapar en su propio cuerpo. Yo imagino que probablemente seré un flujo. He tirado el cadáver Zenji por la borda. Quiero sus cosas. Menos mal que a un cadáver barco. Ah, mierda. Está huyendo. ¿Por qué nadie me había avisado? Seguro que me estaban avisando, pero no me estaba dando cuenta. Uh, es alucinante. No dejan ningún hueco en su estrategia. También tengo que ponernos al día. A ver, van a huir si no me doy prisa. No debería matar a todos los genéricos. Pero probablemente acabe huyendo y tenga que acabar yo con Zanf. ¿Dónde demonios? Está el camino. Me perdió. Ah, joder. No veía la rampa. Estoy ciego. De narices, vamos. A lo mejor... O sea, huir... Huía. Pantong. Si te apetece ayudar, podrías venir también, ¿sabes? Que las polillas y el fuego no se mezclan bien. Tal vez deberías irte del barco ardiendo por lo menos, ya por tu salud. No por otra cosa. Oye, Cao Cao, que si huyes... Nah, Cao Cao va a huir. Tendremos que enfrentarnos a los dos guardias, espaldas y punto, pelotas. Pues eso. Suzu, eres como tres veces yo, pero supongamos que te puedo ganar en un uno contra uno. Tengo a... Han, Dan, quien quiera que sea. También es nuevo, no lo he manejado nunca. Es imposible que un army continúe a luchar en un estómago limpio. ¿Se han liado? Deja de cancinear. Y ya digo, mucho afán de protagonismo. ¡Hey! ¡Deja de tener atención a todos! ¡Oh, perdón! No sabía que dije eso. ¡Ah, eso es todo! No tengo que perseguir a Cao Cao de verdad. Vale. Ha sido rápido. Más de lo que esperaba. Estas llamas... Están llamadas. Ah... Luego, luego. Venga, hombre, no te lo crees. Tú que estás ya enchochada con él. Me disculpen, mi hermana. Estoy seguro de que nos vamos a encontrar de nuevo. ¿Qué? ¿Estás ya leaving? Venga, hombre, no te lo crees. Tú que estás ya enchochada con él. Entre Liu Bei y Susan Xiang. Pero fue un matrimonio de conveniencia de estos de toda la vida, vamos. De lo cual Susan Xiang seguramente no estuviera muy entusiasmada. Porque en otros juegos se le representa a Liu Bei como un viejo, vamos. No como aquí el 20 añero dirigiendo a todo el ejército. Pero vale. La historia es que luego Susan Xiang y Liu Bei... Junticos. Pero fue en plan Sun Quan. Oye, te vas a ir con estos y así no nos atacan y esas historias. Si te casamos con Liu Bei pues formamos una alianza duradera y buena y esas cosas. Lo cual la otra a lo mejor estaría a entusiasmar lo mínimo. ¡Pero eh! Y el trozo de tierra inconquistable sigue ahí. Oye, hemos jugado ya con Wei y sabemos que ellos no lo van a conquistar. O sea, que eso se va a quedar así por los siglos de los siglos. Que no sé qué estaba diciendo, pero que eso. Que buen trabajo. Ah, sí, la traducción. Más o menos que estas llamas serán la luz que ilumine tu camino o algo similar o símbolo tuyo o algo así. Pero tenemos que irnos. ¡Oh, no! ¡Te vas a ir ya, Susan Xiang! Lo siento, mi lady, pero me tengo que ir. No sé qué más decía. Pero vamos, que yo ya estaba con eso. Que luego van a enrollar a... Luego van a juntar... Dentro de no mucho, además, a Susan Xiang y a... Y a... Liu Bei. Incluso me parece que se va a pasar... Podremos manejar a Susan Xiang en esta historia. Creo que la podemos usar luego. El vigor de estos grandes hombres se reflejó en el río. Mientras que esta partida, honestamente, ha sido súper... Cortilla con Zugelianos. Hemos tirado la mitad del tiempo esperando en el altar. No hemos hecho nada. El vigor de estos grandes hombres se reflejó en el río. Mientras... Ya que era su inteligencia la que... Se... Mostró en las llamas que envolvieron al campo de batalla. Cuando se casó tenía rondando los 50. Y en esa época la esperanza de vida, ya sabéis. No debió durar mucho el matrimonio ese. No sé con qué edad murió. Si se sabe seguro. Supongo que sí, pero no lo sé seguro. Y como los juegos lo representan como quieren. Las... La alianza entre Liu Bei y Sun Quan les había dado una victoria... Sobre Cao Cao. Dejándole... Con pocas opciones a Cao Cao. Más que detener su avance hacia el sur. Su expansión hacia el sur. Es que no entiendo por qué a Liu Bei lo representan joven ahora siempre. No tiene sentido. Si en el comienzo de toda esta historia ya no era joven. Es extraño y confuso. No lo entiendo. Aunque solamente... Aunque simplemente... Rechazar a Cao Cao... Aunque solamente rechazar a Cao Cao... No era el gran salto hacia delante que Liu Bei necesitaba tomar. O necesitaba dar. Zuge Liang buscó una abertura... Dentro de... Wu. Y ordenó a sus hombres a ocupar la provincia de Jing. Buen trabajo. Alta traición. Liu Bei... Pidió... Pero no dijo que lo habían invadido. Liu Bei pidió... Prestado. La provincia de Jing de... Por parte de Wu. Hasta que pudiera obtener una tierra por sí mismo. Pues no es un cacho pequeño el que has cogido tampoco. Aunque Sun Quan no estaba de acuerdo al principio. Luego se vio persuadido por la intervención de Liu Su. Liu Su, ¿quieres venirte a nuestro bando? Necesitamos un rastrillo en nuestras filas. Tienes un poder de convicción acojonante. ¿Ha convencido al estratega de Wu? ¿Ha convencido al líder? ¿Por qué no? Y entonces Liu Bei fue capaz de obtener un territorio propio en la provincia de Jing. Durante ese... Oh, Dios mío. Me gustan los tres. Durante esa misma época... Pang Tong. Poli Yaman. Juan Zong, el viejo. Y Wei Yan. Lo que quiera ser eso. Entraron a servir a Liu Bei también. Yo pensaba que Pang Tong era antes que Zuge Liang. Lo tenía al revés en mi mente. Igual que algunos otros detalles. No sé por qué pensaba que era Pang Tong primero y luego Zuge Liang. Buscando dar el siguiente paso hacia adelante, Liu Bei continuó amasando su fuerza. Consiguiendo fuerza. Son el circo el trío ese. Además, su relación con Wu continuó reforzándose. Una proposición de matrimonio le fue presentada a Liu Bei. Que aquí vemos con 15 años de Damialo. ¿Por qué es tan joven? Nunca lo sabré. Y... De esa forma Liu Bei se cansó con la hermana menor de Sun Quan. Sun San Xi'an. Oh, ¿va a haber escena de boda? ¡Hay escena de boda! No me lo esperaba. Ya que han saltado otras escenas. O bueno, de boda. De pasearlos por el pueblo. Y ahora Sun San Xi'an va de verde. Oh, Pantone, estoy de acuerdo. Luego el rebuzco. Me encanta este trío. Estos son los ojos de jóvenes jóvenes en amor. ¡Tenía 50 años! ¡No son jóvenes! Es el mejor personaje de Shu. Por ahora todo va según el plan. Voy a traducirlo del principio a mierda. El siguiente paso, creo que será el más difícil de tomar. Deja de ver el futuro. Subelian que ya está feo. Es como esa pobre cría. Un matrimonio político no tiene nada más que meterle presión. Dice, ah, ves... Ves menos de lo que crees que ves, Pantone. Eh... Eso son... Dos jóvenes... Eso es el aspecto que tienen dos jóvenes enamorados o algo así. O el amor juvenil. Dice, qué juvenil. Se suponía que ya dicen en el chat que Liu Bei tenía 50 años cuando el matrimonio. Sigo sin saber por qué lo ponen tan joven. En este... A partir del... Creo que fue del 7 o del 6. Que ponen a Liu Bei de jovencillo y es como... ¿Por qué? No lo entiendo. Pero vale. Y luego... Wei Yan. Sí. Ay, no sé si decía Liu Bei o decía... Sí, creo que... Liu Bei. ¡Feliz! ¡Excelente! Porque solamente habla en... En palabras simples. En plan Tarzan. Es como puede que tengas razón. Wei Yan. Claro que tiene razón. Es Wei Yan. Es la voz de la sabiduría. Es el mejor. Y luego se ve ahí a... Zugelian ahí tramando así. ¡Uh! Esto... Ay, no me acuerdo qué decía. Esto es bueno o no sé qué. O esto es... Un paso necesario. Pero no sé si podrás dar el siguiente paso. O el siguiente paso que tendrás que dar. Liu Bei va a ser el más duro. No sé si estarás preparado, etc. Ah, todo iba según el plan, decía. Han pasado dos años. Yo sí lo entiendo porque los viejos no suelen jugar videojuegos ya, pero... Hay personajes viejos que puedes hacer que sean interesantes. El... No me acuerdo el nombre. Es Juan Zong. El del arco. El viejo que se ha visto en la escena. Ese mola. A mí me gusta ese. No sé. Pero ya digo... Aunque Liu Bei honestamente de viejo no era muy interesante el personaje. Aunque ahora de joven tampoco. Es que Liu Bei no me parece muy interesante y punto. Pero por lo menos de viejo tenía la sabiduría ahí esas cosas. Ahora la benevolencia... Es que lo vamos a ver... Es que creo que hay una escena que se ve en el... Lecho de muerte, literal. Joven. Y es como... Es raro. Es raro. Han pasado dos años desde que Liu Bei obtuviera la provincia de Jing. Cao Cao continuó expandiendo su territorio hacia el norte. Si tú lo dices, el terreno inexpugnable sigue ahí. Será un pequeño pueblo de galos irreductibles porque no lo conquista nadie. Cao Cao continuó expandiendo su territorio hacia el norte. Mientras que Sun Quan solidificó su... Dominio en Yandong. Aunque no se ha movido y siempre ha tenido ese territorio, pero vale. De repente, repentinamente la oportunidad que Liu Bei había estado esperando por fin se le presentó. Recibió una petición de refuerzos por parte de Liu Zhang en Hangzong. Que... Había sido atacado por Zhang Lu. Genérico 1 contra genérico 2. Maravilloso. Liu Bei vio esto como una oportunidad para entrar en el territorio de Liu Zhang. De Basu. Y llevarse el territorio pa'el. Así sin que se notara demasiado. Si conseguía hacer eso, entonces podrían realizar, podrían completar el plan de dividir el territorio en tres reinos. Porque cuatro ya era mucho. Aunque aún queda el terreno de ese de ahí abajo, pero ya veremos. Dividiendo el territorio en tres partes. Dividiendo el territorio en tres partes. Era un plan ambicioso... Para él. Para completar... Para competir por el control de la... De China en general. Junto con Cao Cao y Sun Quan. Pronto aparecerá el de la alfombra. Eso es bueno. Aunque el rastrillo es el rastrillo. Sin embargo, sería capaz... De... Superar a su propio... Familiar Liu Zhang. Era ese el camino que estaba destinado a seguir. Tener que pelearse... Pele... Trifurcas familiares es lo peor que puede haber. Mientras que Liu Bei... Estaba... Indeciso. Pang Tong continuó... Metiéndole prisa. Presionándole. Porque... Por el bien del territorio y de su gente. Una vez que Liu Bei se decidió... Llevó a su ejército a Chengdu en la provincia de Yi. Juntos Pang Tong, Huang Zong y Wei Yan no puedo elegir. Tengo el corazón partido. Tío. Se prepararon para la batalla para... Llevar... Para capturar el territorio para Liu Bei. Pan Tong, el hombre polilla con el abanico gigantesco. Wei Yan. Es Wei Yan. Y Huang Zong, que también me gusta. Que lleva un arco también. Y es bastante entretenido de manejar. Pero... Los que tienen movimientos más ridículos es Wei Yan sin duda. Pero... Usemos el azar. Aunque la... El abanico ya lo hemos usado. Pero bueno. Con otros personajes. Uuuuuuuu. Huang Zong. Arco largo. Vamos a poner las habilidades. Espero que Wei Yan... Y creo que Wei Yan vuelve a salir. Porque quiero usar a Wei Yan. Sin lugar a dudas. Eventualmente... Toma más ataque y... Te he puesto defensa por defensa. Ha sido sin querer, pero bueno. C2 y C5 son las habilidades. Guays. El arco... Tengo de tres estrellas. Tengo que vender algún arma. Te lo pondré de velocidad. Porque creo que es relativamente rápido. Pese a tu edad. Así que eso. Y de secundaria... ¿Qué te puedo poner que te pegue más o menos? Te puedo poner por algún motivo el arma de... Las garras estas. Que no va... Que va a ser extraño. Pero a lo mejor lo hago. Solo porque sí. Te puedo poner otro tipo de arco distinto. Arco tuyo normal y arco de fuego. Que no sé de qué personaje será. Pero va a ser muchos arcos. Y me voy a confundir con el arma que estoy utilizando. ¿A quién pretendo engañar? ¿Dónde está? La he perdido. ¿Quieres una arpa? A lo mejor te puedo poner una arpa. O una flauta. Oh, voy a... Que demonios. Viejo con la flauta. También es una idea. ¡Hala! Hínchate. C2, como he dicho. Y C5. ¡Vamos para allá! Y con una flauta. Lo que me falta en juventud. Lo tengo en experiencia. Ya. Eso es una cosa que debería tener también Liu Bei. Pero fíjate que no. Fungton. Es el que nos va a decir... Ah, mira. Liu Bei. ¿Cómo te va? ¿Eh? ¿Eh? Tenías que ser más joven que... Juan Zong. Pero no te crees que por tanto. Te estás aquí flipándote, ¿sabes? Con... Yo... La edad que quieras ser que tengas. Hablo de benevolencia. Y aún así atoco a un miembro de mi familia. ¿Es este realmente el camino que debería seguir? ¡Calla! O tú... Wei Yan. Lo que nos digas ahora seguramente sí que sea lo más importante. Y lo seguiremos tu consejo. Lo que digas ahora definirá cómo va a salir la batalla. Por favor. Muéstranos tu sabiduría. Liu Bei. Todavía no tiene... Un país. Pensaba que nos habíamos hecho con la zona esta. Yo... Derrotar... Liu Zhang. Chen Du será... Liu Bei. De Liu Bei. De Liu Bei. Gracias, Wei Yan. ¿Ves? Ese es el plan. Matar al enemigo y hacernos con el territorio. Buen trabajo, equipo. Ahora nos queda claro. Hay alguien que por fin ha hablado nuestro idioma. ¿Tú quién eres? Y por qué tienes el diseño distinto. ¡Fazen! ¿Tú eres nuevo también? ¿Cuánta gente han metido aquí que no conozco? La fortaleza de Mianzu y el castillo de Fu son posiciones estratégicas. Atacarlas seguramente desviará la atención del enemigo. Este es el de la alfombra, ¿verdad? Este es el de la alfombra. ¿Qué haces aquí? Este es el de la alfombra, ¿cierto? ¿Sí o no? Creo que puede serlo. De haberme enfrentado a él en otras batallas. No me acordaba de él. Nos has venido a vender alfombras y luego te has quedado en el ejército. ¿A que sí? Como si lo viera. Atacarle seguro que traerá la atención del enemigo. Este es el de la alfombra. Perfecto. Vale, ven nada más que por eso ya me caes mejor, pero... No sé, tu diseño es raro. No lo comprendo. Personajes nuevos. Recomiendo que capturemos esos primero. Y les vendamos alfombras. Ok. No, me hace falta comprar armas. Pantong. Vamos para allá. La... El... El... El dominio de Liu Zhang... Está... Pasando una mala racha con la gente de la provincia de Yi. El maestro Liu Bei está... Digamos... Liu Bei haciéndose con el poder será... Beneficioso. O será... Le... Le gustará a la gente. Su benevolencia se extenderá por toda la región. Ya, pero... Estamos imponiendo la benevolencia... A... A... Con mano de hierro. No sé yo si no va un poco en contra de... De la benevolencia. Pero vosotros sabréis. No sé por qué están tan asesinos con la benevolencia. Con el bando de Shu. Antes no hablaban de benevolencia en los... En el... Dinastic Warrior 5. Creo que no mencionaron la palabra ni una vez. Pero... Ahora... Venga, benevolencia para arriba y benevolencia para abajo. Tienes toda la razón. ¡Juanzón! Siempre has sido rápido. Atacar... A un miembro de su familia le está... Le está doliendo. Tenemos que apoyar al maestro Liu Bei. ¡Abrir las puertas! Voy a ir a la batalla. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Ah! Era el C2. Debería cambiar de arma. No me beneficia este arma contra este enemigo. Ya veré. Oye, deja de pegar. Por dios, que soy un viejo. Y mira como toco la flauta. ¡Uiii! ¿No? No te entusiasma. No te entusiasma. ¡Qué flauta! Ah, mierda. Es que ha cambiado de arma. Por eso no se movía. Esas explosiones he sido yo. Diarrea explosiva es lo que tiene. Son las cosas de la edad. Eh, matar gente y capturar los dos sitios que me ha dicho el de las alfombras. ¿Queréis alfombras? Me han cedido las mejores alfombras. Os las vamos a vender. No podéis hacer nada para evitarlo. El caballo es genérico. Casi voy más rápido andando. Aparte que me voy a tener que bajar en cuanto llegue hasta este enemigo. Veamos movimientos ahora si del personaje. Fijo ya. C2. Ah, es este movimiento que tiene las flechas para arriba. Eso siempre es bueno. Y hagamos algún musu. Hemos fallado completamente el musu. Pero bueno. No completamente. Rautas, alfombras, arpas, abanicos. A ver si se lee una guerra. Claro que sí. ¿Cuál es el...? Un momento. Auch. Dejad de pegarme, estoy probando combos. Este es el C6. Pero creo que es el C5. C5 es... vale. Oh! Oh, no me disgustan esas flechas. Creo que se juntaban luego al final. Esas son buenas. Vale. C5 es buen C5. Para atacar al Yu-Fan de mi propio clan, esto es el camino que hay que seguir, si lo es, deja de dudar, hijo ya, muso aéreo para celebrarlo, no está mal, pero no es un ball de especial K. El ataque para el motor general a lo mejor es bueno, pero parece que se lo van a cubrir siempre. He perdido la cuenta de estos oficiales enemigos con el paso de los años, a mí me pasa igual, ya no conozco a la mitad del reparto, es todo muy confuso, Juanzon, tú eres de los míos. Esto antes estaba mejor, esto con Franco no pasaba, que no, pues eso mismo digo yo. Han metido muchos generales y ya es difícil acordarse de quién es quién. Igual que nos han puesto un vendedor de alfombras en el ejército, ¿te lo puedes creer? Yo tampoco, Juanzon. Así que eso, hemos capturado dos zonas, ¿qué ha pasado ahora? ¿Lo hemos ganado ya? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? Probablemente Zanren ha aparecido con arqueros, demostra que le tienes el mejor arquero. Un viejuno random. En este juego metieron de DLC un taburete de armas, me tomas el pelo, ¿verdad? Porque no tengo el DLC, no he comprado los DLCs. Y me parece que había un par de armas pero un taburete... Me parece ya mucho. Bueno, mucho. Vete tú a saber, pero no me suena. Vayamos por acá de forma aleatoria. Tenemos un general por ahí abajo metido, pero no importa. Wow, este ataque quita bastante, bastante bien. Podría meter una silla plegable y empezar a hacer cogidas y agarres y suplex en plan lucha libre o algo. Ya que están... ¡Puertas abiertas, gracias! No sé qué habíamos Tinshi, Wei y Yan y espero poderte utilizar luego. Que sus ataques son súper caóticos. Por lo menos en el 5 lo eran, no lo he probado con los movimientos nuevos. Imagino que los habrán cambiado ligeramente. Tú eres genérico, voy a pasar de ti. Me piden que vaya para allá y yo voy. Estamos para servir. Alguien tiene que enseñarle a seguir con disciplina las órdenes a estos jovenzuelos. Pijo ya. ¿Cómo serían los musus? Si de verdad hay un taburete de armas, no podemos saberlo porque los musus van por el personaje, no por las armas. Así que nunca los sabremos. ¿A quién coño le he roto la defensa ya? ¡Oh, hola pantón! Y ahora... Concierto. Ataque flauta. Solo de guitarra. Va a ser interesante en el Wario Solochi 4 porque también va a haber guitarras junto con flautas y arpas. Aunque en el Wario Solochi 3 ya lo sabía. Porque el Chosokabe tenía... Lleva una guitarrita. Podemos formar... ¡Uh! Se puede formar un trío con la del arpa, la de la guitarra. O sea, el de la guitarra. ¿Y cómo rompe la defensa tan rápido este arma? Me resulta extraño y desconcertante. Y con el del arpa, guitarra y... Y flauta. Puedes hacer un trío musical. Seguro que tienen un muso especial combinado. Quiero recordar que a lo mejor... En el Wario Solochi 3. Pero no me acuerdo si haría arpa en el 3. A lo mejor no. Ya no recuerdo qué personajes son nuevos y cuáles viejos casi. Se lo pusieron al hijo de Liu Bei, pero luego se lo quitaron en el 3. ¿Motochica el guitarrista? No, sí. Lleva una guitarra eléctrica, literal, vamos. Que no será eléctrica y será una especie de... Alud o... Yo qué sé. O como se llame el instrumento. Pero vamos... Laud, quiero decir. Joder. Desordenador, etc. Pero vamos, que es una guitarra. Tonto la hace la ley. De hecho, su arma de nivel 5... Tenía calaveras. En el mástil. Historia. Por el estilo, o sea que... Es literalmente una guitarra eléctrica. Toma flauta. Ah, y voy a ver si tengo el ataque secundario. No, es el ataque primario. Bueno, pero te lo comes igual. Creo que no he desbloqueado todavía los musos secundarios con esta gente por el nivel. He perdido la cuenta de estos generos enemigos. Ya, ya, lo mismo me pasa, ya te lo he dicho. Eh... Creo que me han visto. Creo que no me tenían que haber visto. O hemos hecho esto bien. Creo que me tenía que infiltrar sin que me vieran. Y me han visto. De hecho, he matado a uno. Ups. Puede que la haya fastidiado. No lo sé. Pero me acaban de cerrar las puertas. Lleva a las catapultas. Ah, mira. Hola, catapultas. Ya están aquí. Sin querer. En el samurai también se lucieron con muchos personajes, sobre todo tías. ¿Se lucieron en plan qué? ¿En plan armas? ¿Qué armas extrañas hay en el samurai warriors? Los... Porque está la guitarra eléctrica, que siempre es curiosa de ver. Está... Pero no recuerdo muchas armas muy extrañas. Ah... Gracia tira como magia. Pero... Cososo va con los pompones. Es verdad. La... La Cososo va como con... Va... Como con un trozo de tela. Que no son pompones, pero sí actúa de forma... Hace como cabaret. Y es... Curioso de ver también los movimientos. Aunque no lo he manejado mucho, por si lo he manejado algo. Pero no... Recuerdo tantas armas tan extrañas. Como... Yo que sé. Un... Palo de billar. Por ejemplo. Y no recuerdo que hayan metido muchos personajes nuevos en el 4, siendo honestos. No las armas en sí, sino los ropajes en general. Con desgracia, ya digo, vestida de forma rara. Oh no, esto es terrible. Mira, el del pincel. Siempre hemos estado aquí seguros, fuera de las luchas. Habla de benevolencia y nos trae esta destrucción, el muy villano. Tú no están queriéndose vengarla de Wei porque mataste a su padre. ¡El enemigo de la justicia! Joven maestro, sabía que reaccionaría así. Vamos. Ataque pincel. Machao, ya digo. No te hagas tan guay porque luego se te quiere vengar la tía esta de Wei que me he olvidado del nombre. Wang Yi. Que mataste a su familia. Así que eso. Ahora te enfrentas a mí, mi lanza. Acabará con todo el mal. O con un viejo, un Wei Yan y una polilla. Una de dos. Este arma quita más de lo que me espero que quiten. Me pone furioso todo esto. Muchos jóvenes. Uh, que forma más rara de atacar tiene este musul, pero efectiva igualmente. No me ataques con un pincel que me ofendo. Madai creo que lo metieron en siete. No lo recuerdo de antes. Porque Machao siempre ha estado desde los primeros juegos. Ahora Madai, ya no. ¿Tú también sirves en nombre de la justicia? En ese caso me uniré a ti. ¿Por qué no? Lo que tú digas, Machao. Yo también quiero ser popular. Además llevamos de verde ya vestidos. Así que mira, encajamos. Menos mal que tenías buena escala de valores, Machao. A la primera de cambio traicionas a tu líder. Tú también, venga. ¿Por qué no? Uh, eres muy malo. Yo soy super el guerrero justiciero del amor. Ah, que me una a vosotros. Sí, ¿por qué no? Total, no es que haya jurado levantada a mi señor. Así que eso. No sé por el cambio de armas si le afectaba a la otra. ¡Qué flauta! Es el poder de la música que amansa a las bestias y hace que se una a nosotros. Pero no sé a qué os referís con lo de los ropajes en el Samurai Warriors 4. Bueno, honestamente sí. Motochika sí que lo hacen un poco más... Motochika y Gracia llaman bastante la atención. Pero qué gente ahí así... Bueno, y cososo. Pero qué más gente ahí... Es que todo el bando ese es Vistens van raros. Son un poco el circo. Que van todos juntitos. Cososo, Motochika y Gracia. El resto no me parece que vayan tan tan así llamativos. Viendo las cosas que hemos visto en otros Warriors. Incluyendo este. No sé. Más amigos pegándoles palizas primero. En eso estamos. Aquí hay mucha gente con nombres y esto se está lagueando una barbaridad. Hay que limpiar. Aquí hay demasiada gente. Hay que hacer un buen genocidio. Para... Fortalecer la raza. Oh, Dios mío. Esto es... Injugable. No sé por qué me he venido por esto. Podría haber ido por el líder directo. Pero yo que se veo gente con nombre y tengo que matarla. Es un problema, lo sé. Pero mato a 300 enemigos prácticamente en esta sala solo. Estaban todos juntitos para no pasar frío en invierno. Bueno. Vosotros ya podéis ir un poquito a tomar por el ojete. Vamos a por vuestro líder. No os lo toméis a mal. Er... Y... Liu, ¿cómo te llames? Tienes que morir por tus crímenes contra la benevolencia y esas cosas. ¡Ataque furioso! Está muerto ya. Dios, qué triste. Luego lo traduzco. Lo puedo decir ahora. Los Liu Bei ha venido a liberar esta terrible guerra que hemos empezado nosotros. Liu Bei ha venido bien. Hemos empezado nosotros esta guerra. Master Liu Zhang. No te lamentes por él. Escucha con cuidadosamente. La gente que está feliz de ser tus sujetos. Un hombre benevolente iría con ellos. ¿Qué ha habido de benevolente en todo lo que acabamos de hacer? ¿Les hemos traído alfombras, por lo menos? Algo es algo, ¿no? Y un Wei Yan, que siempre anima. Espérate, es verdad. No me acuerdo de que esto era ya. ¡Pang Tong! No me acuerdo de que se moría ahora. La batalla ha ido bien, por lo menos ha durado muchísimo. Aunque por mi parte creo que he malinterpretado la duración que daba de vida. Pero si estabas herido, ¿por qué no lo dijiste? No nos hemos dado cuenta. Perdón, estábamos masacrando a todo el enemigo, ni me he dado cuenta. Mi señor, déjame aprovechar esta oportunidad para hablar. Hay veces en las que lo mejor es ocultar tu auténtica cara. No importa lo que ocurra, tienes que seguirle mostrando a la gente un aspecto benevolente. Suficiente, lo entiendo, no digas más. Sí, esta es mi lección final. No nos has dado ninguna, no has durado no más que dos partidas. Vuela alto, mi señor, hacia lo más alto. Como una auténtica polilla humana. Ahora está en el cielo. Con los polillas fantasmas. De sus antepasados. Aunque Liu Bei perdió a Pang Tong durante la batalla. No me acordaba que era en esta batalla también lo de Pang Tong. Pero es que yo pensaba que se unía antes. No sé por qué recordaba que Pang Tong tenía más importancia en la historia. Aunque Liu Bei perdió a Pang Tong durante la batalla. Es muy posible que en anteriores Dynasty Warriors, como había menos personajes, aumentaran la vida de los personajes para que aparecieran más conflictos. Es muy probable también. Le dio un golpe de calor. No puede ser, si lleva todo el sombrero este que le tapa del sol, muchísimo bien. Lleva la Pamela. Y no le afecta el sol y va tapadísimo. Aunque Liu Bei perdió a Pang Tong durante la batalla. Forzó a Liu Zhang a rendirse y obtuvo la provincia de Yi. Después de deambular por el país durante mucho tiempo, Liu Bei por fin había obtenido un territorio propio. Fue esta acción la que ayudó a cumplir el plan de Liu de Zugelian de dividir el territorio en tres partes. Liu Bei de Zug, Cao Cao de Wei y Sun Quan de Wu. El caos entró en una era de los tres reinos. Dos años después, Cao Cao derrotó a Zhang Lu y ganó control de Hanzong, la cual estaba al lado de la provincia de Yi. La de arriba, vamos. Eso ya lo hicimos con Wei. Y le hemos devuelto una parte del territorio a Wu porque estaba feo. Para detener el ritmo de Cao Cao, Liu Bei prometió devolverle la provincia de Jing a cambio de la ayuda de Sun Quan. Sun Quan accedió a la proposición y fue a invadir el territorio de Wei de Hefei. Oye, hablando de todo un poco, ¿nos hemos saltado la parte en la que atacábamos a Lu Bu? Ah, creo que eso fue el otro día. Sun Quan accedió a la proposición y fue a invadir el territorio de Hefei y eso, de Wei. Creo que era más joven que Liu Bei, a saber, puede ser. Coordinando sus movimientos, Liu Bei movilizó a su ejército para atacar Hanzong. Su plan era capturar a Hanzong y expulsar a Wei para convertirlo en una base para llevar a su fin el caos. Para ponerle fin al caos, que ya no sé ni qué estoy diciendo. Impresionado por las aspiraciones de Liu Bei, los valientes guerreros Ma Chao y Ma Dai estaban con los espíritus álgidos. El guerrero veterano Hanzong también se abrió paso hasta el monte Ding Yun. Si me hubiera acordado que esa era la partida en la que moría Pang Tong, tenía que haber utilizado a Pang Tong. Porque Hanzong y creo que Wei Yan van a tener más partidas también a partir de ahora, o eso espero. Eh, no lo recordé. ¿Podemos utilizar a Ma Chao o al tío del pincel? Porque al otro ya lo hemos utilizado. Ma Chao es importante, pero el otro lleva un tío o un pincel. Hanzong, no, ya has participado. Venga, deja a los demás un poco también participar. Uh, pincel, si es que estaba claro, estaba predestinado en los escritos. Pues vamos, vaya. Armas, un pincel. ¿Pero qué tipo de pincel? Este pincel o este pincel que es ligeramente más bonico y azul. O este que es dorado, eh, pincel dorado. Con cuatro cosas, no te voy a decir que no. Y de secundaria... ¿De secundaria qué? Nunca he llegado a utilizar este arma al final porque no he llegado a utilizar a Kao Ren en la historia de Wei, así que podría hacerlo. Aunque no sé si le pega mucho al personaje que va con un pincel por la vida. O el retorno del rastrillo, porque hasta la historia de Gu no lo usaremos. ¿Sabes qué? Este arma creo que no lo hemos usado todavía. Y me parece que es de la historia de Jin, y hasta la historia de Jin todavía nos queda. ¡Hala! Un... aro gigantesco. ¡No, espérate! No, creo que este arma se la han puesto a otro de Wu. ¡Ay, no estoy seguro! Y es un arma a lo mejor un poco más todóntica para él. Este sí que es de alguien de Jin, el cañón de mano. ¡Hala! ¡Uh! ¿Lo tengo de nivel cuatro? ¿Por qué no? Pues ya está, pincel y... Un cañón. Tiene sentido, tal vez. C6 y C4 sus ataques. Le vamos a hacer ataque con un 6 y con un 4 a la cara de tu retrato, y la gente se va a quedar en sí mismada. Y no van a poder hacer nada. ¿Juanzong? ¿Algo que decir? El oficial enemigo Xiao Yuan también utiliza un arco. Esta, si no... Esta partida creo que ya la jugamos con Wei. Pero es la partida que tiene un poco de rivalidad entre Juan Zong y Xiao Yuan generalmente en los juegos. Porque los dos van con arco. Y es como, no, yo uso el arco mejor, no, yo uso el arco mejor, no, yo... Y todo eso. Y el rollo soy más viejo, así que es una falta de respeto y va a la contra de tus mayores, así que te callas la boca. Y efectivamente... He oído que el oficial enemigo también utiliza un arco, Xiao Yuan. Veamos si... Veamos las habilidades que tiene este... Principiante, entonces. Machao. Habiendo visto la justicia del maestro Liu Bei, he jurado luchar junto con él. Si uno va de benevolencia, este va de justicia. Pondré mi fuerza a buen uso. Es... Muy cabezón. Soy el primero en admitirlo, pero yo me siento igual. Quiero luchar duro para ganar esta batalla. No solamente por el maestro Liu Bei, pero también por la gente y mostrarles el poder del pincel. La pluma es más fuerte que la espada, decían, pero se lo tomó de forma literal. Y mientras tanto, Xiao Yuan estaba comprando alfombras. Vamos a suponer qué es lo que está ocurriendo aquí. Y no voy a hablar con ellos. Asumamos que están haciendo eso. Vendiéndole alfombras. Podemos continuar. Parece que es la hora, muy bien, vamos para allá. Entendido. Tenemos que proceder a no sé dónde para hacer cosas. Los ataques son así literalmente, son dibujar en el aire. Es de Dinfen de Wu. Ya... Quería recordar que era de alguien de Wu. De haberlo visto. No sé qué ataque ha sido ese, pero... Ok. Las bolitas, generalmente, cuando das al triángulo, o haces un ataque de triángulo... Se... Materializan. Y entonces sale el ataque. Pero hay muchos ataques para dejar bolicas por ahí, y luego hacer que se activen todas de una. Esto salía en Naruto también. Sí. Como se llame... El personaje ese también utilizaba un pincel o algo similar. Pues eso, pinceles. La mejor batalla, la mejor arma del mundo. El Sai. ¿Se llamaba Sai el del Naruto? No me acuerdo. Es que... Naruto vi... Hasta un poco después de que hicieran el salto temporal ese y se hicieran... Adolescentes los chiquillos. Luego dejé de verlo. Así que eso. Sé que era Sasuke 2. Era Sasuke falso. Pero poco más. No me acordaba del nombre, vamos. Pero yo es que lo llamaba Sasuke falso. Sasuke de descuento porque se parecía demasiado. Es como rápido, necesitamos un Sasuke, invéntate algo. Y ya está. Ve hacia sitios y haz cosas. Voy para allá. Están hablando de planes y cosas que no estoy prestando atención. Así que voy a ir donde esté la cosa verde. Y asumiré que es lo que me han dicho que haga. Ataque pincel. No podéis hacer nada con el poder de mi pincel. Literalmente ataque pinta china. Es como los calamares. Cuando me siento amenazado, escupo tinta. Hablando todo un poco. No he visto el musu. Ha decidido jugar al golf. Por algún motivo. Y en el aire. Con un 6 con un 4, pero en el aire. Así que ya es mejor. Es como si no me están atacando. Escupo tinta por la boca. Y así conseguimos la ventaja. Coño, su Juan. Veamos si de verdad el pincel es mejor que el hacha gigantesca. Aún no he hecho el C6. Debería probarlo. ¿Qué hace? Ok. Este ataque es honestamente un poco injusto. Toma. Te voy a dibujar la cara de tu retrato. ¿Qué te parece una obra de arte? Caricaturita callejero. Ah, mierda. Eso es un musu. Y eso es malo para mi salud. Pensaba que estabas atacando para el otro lado. No te voy a mentir. Me has engañado. Lo de ponerse la mano izquierda en la cintura cuando atacas es lo mejor si es así. Como un señor. No le hace falta la otra mano para atacar. Vamos. ¿Qué estás esperando? Vamos a empezar esta pelea. ¡Vamos! ¡Vamos! Madai sí que lo había manejado alguna vez porque estaba en el War Resort 83. Eso seguro. Igual que el estratega este de Wey que metieron. Soy invulnerable cuando hago ese ataque. Me acaban haciendo un ataque de cambiar de arma y me da igual. Creo que me ha quitado vida pero no me ha movido del sitio. Es lo importante. No me cortan el combo. Tomar bolicas. Que están demasiado lejos para que sean efectivas. Pero bueno. ¡Vamos por ahí! El arco y el pincel acabarán con el enemigo. ¡Vame a Wang Yi! A ver si adivines a quién está buscando. ¿Qué quieres vengarte ya? ¿Cuándo mató a tu familia Madai? Nos hemos saltado. O sea, Mad... Chao, quiero decir. Nos hemos saltado. Aquí falta escena. Pero te pintaré otro retrato ahí también. La verdad, jugaba al golf. Se me olvida. Este ataque de muso es una mierda grande. No acierta nada. ¡Has interrumpido mis planes! Y nunca olvido una cara. Nada más que vengarse. Todo venganza. Ahora se vengará de Madai por no haber dejado que se vengue contra Machao. Y tendrá que vengarse a estas alturas de todo el mundo. Nada más que sucia venganza. No le puede ver ni en pintura. Oh, Dios mío. Eso es cierto. Buen trabajo. Eh... Aquí hay un guardián de la puerta. A lo mejor tenemos que matarle también para que se abra la puerta más adelante, como idea. El buen boli... Es el boli Vic. Que el naranja escribe fino y el cristal escribe normal. Aunque... No sé cuál de los dos será este porque es dorado. Pero ya lo descubriremos. Buenas, hemos venido a... Ah, Zanget. ¿Tú otra vez? Acabemos contigo en modo furioso. Pintura furiosa. Es una pelea callejera. De artistas callejeros. Es como una pelea de gallos, pero de pintores. Mira qué obras de arte. Madre mía. Te vamos a redecorar la fortaleza. Y te va a quedar guapísima. Y qué obsesión tiene que jugar al golf este. ¡Hecho! ¿Hemos ganado ya? No. Oh, Dios. Estamos invadiendo al enemigo en plan basto. Pero antes... Un millar de escaleras. Creo que quieren que les invada desde aquí. O tirar piedras. Una de dos. ¿Puedo inventarme piedras con el pincel? ¿Puedo inventarme un caballo y que haga...? El modo Matrix lo ha hecho él. No he sido yo. De hecho, no estoy tocándole a nada. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ataque por sorpresa! ¡Seaoba! Morirá por... Ser un chiquillo... Porque sí. Hay mierda. Tengo que dejar de usar este muso. Es... Asqueroso. No me gusta. Me pregunto si tengo ya el muso alternativo. La respuesta es no. Eso ha sido raro. Sí. No lo ha hecho ninguna otra historia. El modo Matrix. Con el caballo. Y ha sido inesperado. ¡Oh, Xiao Yuan! ¡Viejo! ¿Quieres venir a por su Xiao Yuan y echas un combate de arco o ya lo mato yo? ¿Eh? Ya me encargo yo. No te preocupes. A ver... Esta cosa que se me cae... Oh, también está... ¡Ah! ¡Guau, hi! He robado el arma. Me vas a perdonar. Mira, aquí la tengo. Este arma es la suya. Pensaba que no saldría todavía. Y la gente sigue hablando que no me da tiempo a leerlo. Están pasando demasiadas cosas. Sobre todo el modo Matrix con el caballo y ya me despista. Quitamos demasiada vida con las armas en nivel 4. Hemos abierto cosas de... ¡Ah! ¡Cao Cao está tomado por saco! Pensaba que teníamos que venir para acá. ¡Ah! Me han engañado. Pues vamos. Mientras... Vamos a poner una mano a manejar el caballo y con la otra a ver si consigo... Volver a poner bien lo del micrófono que se había caído. ¡Ah! No me salís la puerta. Maledu Cao. Que viendo el mapa me parece que por aquí no es. Entrar para acá no me vale para nada. Un momento. Vamos a organizarnos. Hay que venir por aquí. Ya está. Ya sé dónde estoy. Me había venido por donde no era. Y ahora voy a tener que abrir un montón de puertas por tirarme para abajo. Así sin venir a cuento. Puerta abierta. Las ballestas me están dando a través de las paredes. Y me lo tomo mal. Eso está feo. No te voy a mentir. La pintaremos de negro por lo menos. ¡Auch! Así no sabrán que hacer. Hay demasiadas ballestas en toda esta parte. Creo que quedarme aquí es mala idea. Pero al haber saltado desde aquí arriba... Me he fastidiado mis opciones. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? No. Hay una puerta abierta. Menos mal para poder ir por arriba. Pero no. Hay una puerta abierta. Gracias a Dios. De hecho queda un general vivo. Porque sigues vivo. ¿A quién le has pedido permiso para seguir vivo? Eso no era parte del plan. Oye, no cambies de arma que te estoy viendo. Listo. Y ahora sin despistarnos. No como antes voy a ir hacia donde el objetivo que está ahí al lado y he dado toda la vuelta. El resto del ejército si queréis hacer algo podéis decirlo, ¿eh? Porque en estos juegos siempre no hacen nada. ¡Ah mira! ¡Cao, cao! Siente el temor de que venga el hombre del pincel a por ti. ¡Uh! Es como el coco. Pero chino. Temen al monstruo de la tinta. Y de hecho os voy a matar a todos así con un muso de estos guays. Nunca imaginé que las fuerzas de LV sean tan poderosas. ¡Poder de pincel! ¡Uh! Siente el temor. Todos muertos. Salvo Lydian. Que se cree demasiado protagonista. ¿Tú? ¿Te quieres morir desgraciado? Nada más que chupar cámara. En tu historia y en el resto. ¡Ay! Joder, a los dos esos no los mata ninguno. Típico. Cuando puedes leer no hablan. Y cuando no estoy hablando así ya lo sé. No me entero de la peli la mitad. Las fuerzas de Shu emergieron victoriosas de la batalla del monte Ding Yun. Y con esta victoria, Shu ganó control de la región entera de Hang Song. Mientras tanto, en la provincia de Jing, Wang Yu movilizó a su ejército hacia las líneas de batalla. Sí, en Hang Song. La provincia de Jing siempre había estado... Siempre había estado precariamente balanceada. Estaba en un balance un poco precario. Que estaban siempre intentando capturar a la gente, vamos. Que está ahí en la frontera de los tres bandos y eso no es bueno. Una vez que Liu Bei capturó la provincia de Jing, Wu demandó que se cumpliera su promesa y le devolvieran Jing. Sin embargo, Wang Yu, quien había sido posicionado a cargo de la provincia de Jing por parte de Liu Bei, se negó a entregarla de vuelta. Se había abierto una brecha en la relación entre Shu y Wu. En ese momento, Wang Yu dirigió a sus hijos a la batalla para atacar la fortaleza de Wei en el castillo de Fan. Seguro que no nos ocurre nada malo aquí. Pero vamos a empezar a ver chiquillos de Wang Yu. Su movimiento fue como una hoja, como una espada dirigida directamente al gaznate de Cao Cao en su localización en Shu Shuang. Pero no estaba en la otra partida, en el otro sitio. La situación se volvió más tensa por momentos. La mirada de Wei y Wu estaba firmemente fijada en las acciones de Wang Yu. Sin embargo, todo esto era un esfuerzo para entregarle el territorio, el país, a su hermano jurado Liu Bei. A su cuñao. El dios de la guerra, Wang Yu, junto con Wang Suo. Wang Suo, Wang Xin y Wang Jinping estaban animados mientras se preparaban para atacar el castillo de Fan. Vamos a tener cuatro para elegir esta vez. Wang Yu lo hemos llegado a utilizar ya, ¿verdad? Sí, en la batalla de Hulao Gate. En la típica partida contra Lu Bu. ¿Cómo no voy a utilizar a Wang Yu en la partida contra Lu Bu? Supongo que habré usado a Wang Yu ya. Podemos elegir a Wang Jinping, que vete tú a saber si llegó honestamente a hacer algo nunca en toda la historia esta. Porque no lo sé, no la he usado nunca. Wang Xin, que nunca... ¿Dónde te has dejado a tu hijo...? A Wang Ping, el único que no es tu hijo de verdad, pero es el mejor. Es el que más mola y lo sabes. No recuerdo si es Wang Xin o Wang Suo el que tiene las armas que se manejan rarísimas. Pero... ¡Elijamos hijos! ¡Ruleta de hijos! ¿A qué hijo manejaremos esta vez? ¡Aaaaah! Wang Suo. Y puede o puede que no sea el que tiene las dos armas que no sé manejar. No, tú manejas Nuchakus. ¿Tú manejas Nuchakus? Le has robado el arma a alguien. ¿Quién utilizaba Nuchakus antes? Sun Tze utilizaba las tonfas. Y otra persona utilizaba Nuchakus. En el bando de Wu. Y se le han debió cambiar el arma. ¿Quién usaba Nuchakus antes? No sería Zou Yu. Ling Tong. Es verdad, Ling Tong. Ling Tong creo que ahora utiliza el bastón este seccionado en tres partes. Que lo metieron nuevo. Es cierto, Ling Tong. Había olvidado a Ling Tong del bando de Wu también. Se le roba el arma con todo el descaro. Es el arma que usaban usualmente Ling Tong. Entonces tú eres el que utilizas esto. El Supping Blade este que se manejan rarísimas. Pues utilizamos Nunchakus. No veo por qué no. Los Nunchakus sí que sé manejarlos más o menos. Es que el otro arma es rarísima. Mira, son rojos y con temática totalmente de Ling Tong. Este parece bueno. Y de arma secundaria... Podemos usar... Algo interesante. Como por ejemplo... Ah, a ver si está el otro arma de Ling Tong. El que la han puesto ahora. Y le robamos las dos armas. A ver si tiene buen... Buena compatibilidad. Nada más que robar armas. Le enseñas muy mal a tus hijos. ¿Dónde está el arma? Creo que el arma que le han puesto a Ling Tong es esto. Míralo. Y tiene cuatro de compatibilidad con este arma también. Te parecerá bonito. Creo que este es el arma que le han puesto ahora a Ling Tong. Luego lo comprobaremos. Posea. Tengo que vender armas. Si hay preparación venderé armas. Que ya va siendo hora. ¡Hala! Arreando. Estúpido hijo que le toma. No les tienen mal enseñados. O bien enseñados. Una de dos. Según lo mires. Vamos para allá. Juan, como te llames. Que no te conozco porque no conozco a los hijos de Wanyu a ninguno. No. Míralo. Y ahí está Wampin. Wampin. Tú antes molabas. Usémosle a él. Unas veces sonrisa. No cansas que nadie庄dedos. O sí. Estábilla la diña. Escabella. U Sure! Unam. No sé por qué se han reído, me he perdido el chiste. Pero están... Bueno. Aunque yo viví en el caos, lo que una vida completa y satisfeita ha sido. Ahora. Padre, ¿es algo en la cuestión? Mis hijos, tu época, un nuevo país de benevolencia está ante nosotros. Ahora, tu honor y coraje serán necesarias más de lo que nunca. Fantástico. Básicamente lo que han dicho. Los... No, no quiero saltarme esto. Hay avanzadillas vigilando el castillo. Van a atacar pronto. ¿Y por qué no les atacamos nosotros en lugar de esperar a que nos ataquen ellos? ¿Estamos bailando a su son? Y entonces... Creo que se lo decía Wang Ping, no me acuerdo. Y luego la otra. Ahí está lluvia incesante y se rompe un cacho de donde estaba sentado. No sé muy bien por qué. Mis hijos han... He podido ver... Cómo han crecido... Y se han vuelto tan fuertes. Aunque... He podido... Vivir una vida satisfactoria, digamos. En plan super para nada. Anticipando a que a lo mejor puede o puede que no vaya a fallecer pronto. Pero vamos... Completamente descarado. ¡Qué padre! ¿Ocurre algo? ¡Hijos míos! Vosotros daréis origen a una nueva era. Una era de benevolencia. Porque por supuesto benevolencia. Y... Y algo más decía al final. Pero ahora lo he olvidado. Pero vamos. Que sí. Una nueva era de benevolencia. Y que... Eso. Que luchar, luchar y esas cosas. Ah, y que ganaremos siempre que estemos todos juntos. Decía alguno de los chiquillos. Pero como son tantos, ya no sé ni quién lo ha dicho. Además... Eh... ¿A dónde demonios le he dado sin querer? No te voy a mentir. One Sing. ¿Y el One Suo? ¿Qué manejo yo? No sé, los confundo. Se distinguen, pero... Así de lejos... No te creas que tanto. En el caso de echarle la culpa a los adultos. Eh... Algo que decir, One Ping. ¿Por qué no participas en esta pelea? ¡Vamos, hermano! Podemos... Superar esto juntos. Estoy contigo, One Ping. Tú eres One Ping. One Ping. Eres One Ping. Por supuesto que estás con One Ping. Estoy contigo, One Ping. Claro que estás contigo, One Ping. ¿Tienes doble personalidad ahora? Mostrémosle lo que los hijos del dios de la guerra pueden hacer. Como... Oh, mierda. Que esto hacía que empezara la batalla ya. A lo mejor tenía que hablar con los otros antes que con One Ping. Hablar de sí mismo en tercera persona. Probablemente. Ay, no tiene lo de saltar y cancelar los trajes con el salto. Qué lástima. Mata gente, vamos. Pero con el... Armas robadas. Chiquillo roba armas. Ay, pan de esta en esta pelea. Me está inundando. Eso siempre les molaba. Se lo tiene muy creído. Es One Ping. Él ha tenido mucho más protagonismo que el resto de hijos juntos. Así que se lo puede permitir. No tenemos más remedio que abandonar el castillo. Qué vergüenza. Todo el mundo va a huir. Las condiciones han cambiado. Hay que huir. No recuerdo esta partida para nada. Creo que la vimos por parte del bando de Wei. Y era cuando aparecía Pan D por primera vez. Pero... Si te digo la verdad, la he olvidado. Perdóname. No te... A salvo, hijo mío. No sé qué está ocurriendo. Wan Yu, ¿sigues vivo? Wan Yu. ¿Estás bien, no? Vale, menos mal. One Ping no lo has usado. Y creo que ya no podrás. Joder, es One Ping. One Ping me gustaba. Aunque en el Dynasty Warrior 7 sí que lo manejé. O fue en el 6. Cuando le cambiaron el arma. Que no se la cambiaron. Llevaba espada grande. Y siempre ha llevado espada grande. Pero le cambiaron los movimientos. Y lo hicieron muy lento. Y creo que en el Dynasty Warrior 7 seguía teniendo movimientos súper, súper lentos. Y One Ping llevaba espada grande de toda la vida. Pero los movimientos eran bastante ágiles. Y tenía movimientos que estaban muy bien. El ataque este que hacía. Cortes así delante suyo en cruz. Y luego pegaba una hostia al suelo. Y levantaba a los enemigos. Y se podía combinar. Y estaba muy chulo. Luego creo que lo hicieron muy lento a One Ping. Y ya es como. No, me lo habéis cambiado. Que One Ping molaba. Vamos a ver Musus. Que no los estoy viendo. Patadicas. One Ping ha muerto en batalla. No perderá ninguno de mis hijos más. Tenemos que salir de aquí vivos. Ay Dios. No me acordaba que moría One Ping aquí. Vaya por Dios. Cada partida va a morir alguien a partir de ya. Porque. Están resumiendo bastante en partidas. Así que va a haber muchas muertes. Luego seguro que va a ser muerte de Van Faye. Y luego la muerte de Liu Bei. Así los tres seguidos. Como si lo viera. Juraban morir a la vez. Y prácticamente casi. Va a ser. Espera. ¿Moría Van Faye primero que Liu Bei? ¿O moría primero Liu Bei? Ahora no me acuerdo. Pero a este ritmo que llevan. Nada más que vamos a ver partidas en las que va a morir gente. Se van a cargar a medio reparto. Para sustituirlo por chiquillos. Que no me dicen nada. Vamos a poner Musu Aéreo. ¿Por qué no consigo saltar? Antes de hacer Musus. Mira. Está muerto. Pero bueno. Ningún padre podría pedir un hijo más perfecto. Que tú. Mucho más perfecto que ese One Pink. Que se nos ha muestrado la primera de Cambio. Seguramente. Honestamente. No me entusiasma el Musu Aéreo este. No he llegado creo que a hacer un ataque de estos X ni nada. No sé ni cuáles son. El C5 y el C3. Tendré que haberlo mirado antes. Espérate, no huyas todavía. Ha aparecido Lumen. Gracias Lumen. Por si no la partida se termina ya. Cobardes, ¿cómo os atreís a romper nuestra alianza? Parece que no tenemos sitio donde huir. Y mi Fang ha aparecido para que podamos huir por otro sitio ahora y he vuelto a hacer el Musu Aéreo, aunque es un poco feo. Beisimo. Paso de este Musu. Y te digo más. Sabéis que te hicieron nuestra alianza. Me voy a enfadar. Ataque Wansuo. Os matará a todos y os robará las armas. No, no está mal. Tiene bastante más rango de este parejo. A lo que se debe dar pataditas. Su, ahora entiendo por qué las chicas del pueblo no dejan de molestarte. Porque si no, se cabrea y le pega una palita. Y a lo mejor le roba las armas. Oye, ¿qué hacéis seguido? ¿Os pensaba que estabais tan muertos que había dejado de atacar ya el Musu y todo? Lu Sun no te metes. Lu Sun era el que usualmente llevaba las espadas dobles. ¿Qué arma lleva ahora? Sigue llegando espadas dobles. Ah, vale. Que te las robo las armas y aquí no pasa nada. Mientras Wanyu y la otra están ya por medio camino. Y yo me he quedado aquí matando gente porque sí. Pero no voy a cambiar. No intentes cambiarme. No puede quedar ningún objetivo rojo vivo. No lo comprendí de mi mente. Me están traicionando. Wanyu, ven aquí. Yo te... Te cortaré la cabeza personalmente. Nada más que traidores. Me han traicionado a padre. Tengo que hacer lo que fuera para lo que sea para detenerles. Yo voy para allá. No os mueréis más gente. Estoy de camino. Definitivamente no te mueras, Wanyu. Todo el mundo se ha visto obligado a huir. Parece que hemos llegado muy tarde. Y Machao tiene problemas para avanzar por la inundación. Bien, habéis venido para nada. Habéis venido para ver. Para ser testigos. Buen Machao. Sí, padre. Gracias. Lo del hijo perfecto y tal. Pero... ¿Cuál era el hijo más adulto de Wanyu? ¿Era el Wansuo o era el Wanshin este o cómo se llame? Porque no me acuerdo. Tío, ¿qué clase de arma es esa Wanshin de verdad? Es que mira cómo vas por ahí. ¿Te parece decente? Y estas armas se manejan rarísimo. Tendremos que usarlo eventualmente. A lo mejor ya veremos. Las mostraré. Cuando el deber llama. Hay que obedecer. Preparar las ballestas. Por supuesto que ballestas. No, mi único punto débil. Ahora sí que vamos a morir todos. No hay nada que podamos hacer contra las ballestas. Estás tan centrado en la victoria que está dispuesto a luchar sin honor. Mírale, funciona. ¿Qué podemos hacer contra esta tontuna? Ah, wow, 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 wow. Detesto las ballestas. Wanshin mata las ballestas. Por Dios, gracias. Menos mal. No me quedaba una por ahí. Vamos a por ella. Ah, que Subjuan está... Ah, vale, la ballesta está rota. Subjuan está por aquí. Oye, Subjuan, quiero comprar una cosa. Si tengo el ataque alternativo. Y la respuesta es todavía no. Nunca tengo musos alternativos. No vale. Toma, ostias. Y se me había olvidado utilizar los ataques ex. Nunca los hago. Pero son útiles. Sobre todo suelen romper defensas. No me estoy dando cuenta. O sea, cuando la gente se cubre. Perdón. Aquí dice que hay alguien vivo y no puedo permitirlo. Tú. Tienes que morir. No. Listo. Podemos irnos, familia. Salvo que tenemos un buen ping aquí infiltrado. No lo queréis pegar yo tampoco. No voy a ser el único pringado. Hay que seguir los consejos de padre. Padre dice que pasemos del tío ese. Pasamos del tío ese. Ah, parece que el punto de huir ha cambiado. Hola. ¿Cómo va eso? Xiao Dun y Xiao Kun. Pensaba que sería Xiao Yuan. Ah, y Sima Ji. Que aún apareció en toda la historia de Wei. Pero ahora ha decidido sí hacerlo. Creo que es un buen momento para usar la furia. ¡Ataque furioso! ¡Wansuo furioso! Y esta que se los lleva a puestos a todos los enemigos. Sima Ji fuera. Buena estrategia, Sima Ji. Yo me llevo puesto al ejército enemigo por Montera. ¡Wen Pin! Pensaba que ahí debíamos quedar en dejar a Wen Pin vivo, gente. Pero si hay que matarlo se le mata. Ahora, Xiao Kun sí que tiene que morir. ¡Vaya! ¡Se resiste! ¡Listo! ¿Podemos irnos? Creo que la puerta está abierta. Así que vamos para allá. Al final hemos tenido que matar a todo el mundo. ¡Oh, Kaorren! Tengo que manejar tu arma. No la he visto en el Dynasty Warriors 8 cuando te han vuelto a poner tu arma de verdad. Quiero manejarla. Me gustaba ese arma. Pero bueno, no se puede tener todo. También me gustaba One Pin y está ahora muerto. Así que eso. Me pregunto si podremos cambiar la historia y haya una ruta alternativa. Si conseguimos que One Pin siga vivo. Y probablemente One Yu. De esa forma entonces. Oye, no te doy transportes que está feo. Oye, Kaorren. Oye. Oye que estaba feo. Pensaba que teníamos un duelo de caballeros. Pero si vas a romper las normas... ...espaciotemporales y... ...físicas... ...pues entonces ya no me... ...ya no mola. ¿Si vas a romper las leyes de la naturaleza? Impresionante dios de la guerra. Tío genérico es el protagonista. Pero estás acabado. Coger tu cabeza... ...hacerme con tu cabeza sea más... ...significará más que la provincia de Jing. Simplemente. Oh no. Oh mira, hay más de cuatro genéricos. Han puesto más de cuatro. Padre, déjame esto a mí. Colleja de padre. ¡Lo siento, hijo mío! Tengo que collejearte ahí también. ¿Por qué al otro hijo... ...si le vas a dejar luchar... ...pero a ese no? Supongo que Jing sería el más adulto. Ya me he despedido. Sí. He dicho mis despedidas. Dile a mi hermano que lo siento. Sí. ¡Padre, espera! Sé fuerte, hija mía. Y los hijos míos... ...aunque... ...si vas a atacar el otro hijo... ...de todas formas no sé por qué... ...le has noqueado a uno de ellos. No entiendo la estrategia. Acabas de inhabilitar a dos de tus hijos para luchar. Para que puedan escapar mejor. Su cara está tan tranquila. Su cara está tan tranquila. Tan serena. Su alma ha sido pasada a la siguiente generación. Impresionante, dios de la guerra. Y se murió de pie. Las fuerzas de Shu consiguieron superar... ...una derrota segura en el castillo de Fang. Sin embargo, hubo que pagar un gran precio por esa victoria. El dios de la guerra fue... ...derrotado en batalla. El extraordinario héroe Wang Yu cayó en el castillo de Fang. Detrás de todo esto... ...había una... ...alianza entre Wei y Yu... ...que conspiraron contra Wang Yu en la provincia de Jin. Wei... ...temía... ...que el avance hacia el norte de Wang Yu... ...sí, Wei temía el avance de Wang Yu hacia el norte. Y le ofreció la provincia de Jing a Wu a cambio de su cooperación. Le tenían miedito a Wang Yu. Y a sus... ...100 millones de hijos. Porque como hubieran dejado unos años vivos más... ...salían más hijos. Y eso ya no podía ser. Estaba descontrolado como conejos. Enfadado. ...porque Su ocupara la provincia de Jin... ...Gu rápidamente aceptó la proposición. ¡Culo carpeta! ...Gu disolvió su alianza con Su e invadió la provincia de Jing para acabar con Wang Yu. De esta forma Wang Yu fue derrotado y Wei ganó... ...una paz momentánea. Mientras que Wu obtuvo todos los terrenos de la provincia de Jing... ...entre todo el caos la tierra se encontró dividida en tres partes. La provincia... ¡Ups! Me he perdido media frase. Me cago en... ...con cada reino teniendo su propio... ...diseño... ...su propia idea... ...digamos... ...final para... ...el país... ...vendría a continuación... ...una incontable... ...una cantidad incontable de... ...de revueltas, de escaramuzas, de... ...sí, de revuelta. Una revuelta inacabable. Justo entonces... ...las noticias tristes le llegaron a Liu Bei en Chengdu. La muerte de Wang Yu y esas cosas, digo yo. ¿Por qué eres tan joven? Bravos niños, ¿dónde está vuestro padre? Padre dijo que te dijéramos que lo lamentaba. Que lo siente. No hace falta traducirlo. ¡Mi señor! Ahora no. Por favor, Zhang Da, de la fuerza de Zhang Fei... ...se han revelado. Y sus hombres han acabado con Zhang Fei. No, no Zhang Fei. Esto no pasaba tan cerca una cosa de la otra. No, no Zhang Fei. Todos muertos. Wu nos ha mostrado sus auténticos colores, mi señor. Esas dos cosas no pasaban a la vez. Mi señora, perdóname, creo que esto será duro para ti. Pero ya no tengo más opción. Tenemos que derrotar a Wu y Wei. Y regalar esta tierra. Y reinar el país. Así es como honraré a mis hermanos caídos. Previamente, habían jurado un juramento en el jardín de los albaricoques. Pensaba que eran los cerezos. Con sus dos hermanos, juraos, y eso. Hay que vengarse, pero... Juraría que en algún otro juego lo hacían de una forma distinta, como... Se han muerto mis hermanos, tengo que matarme yo también. Y entonces Zugelian le convencía de que no, que tienes que seguir gobernando, pijo. Que previamente había jurado el juramento y ese famoso... Juró que aunque hubieran nacido en tiempos distintos... Morirían juntos como uno solo. Sin embargo, aparte de la muerte de Wang Yu en el castillo de Fan Zhang Fei, también fue... Asesinado por un grupo de sus propios hombres. De traicionar no recuerdo específicamente el motivo. Liu Bei estaba solo. Sentía una profunda tristeza junto con una ira incontrolable. Poco después... Cao Cao de Wei también murió, dejando a su hijo Cao Pi para que gobernara en su lugar. Y eso ya no lo vimos con Wei. El emperador Han entonces abdicó del trono a favor de Cao Pi. Y se llamó... Se nombró a sí mismo emperador de Wei. Al oír las noticias, Liu Bei... Se autonominó a sí mismo emperador de Shu. Para... Continuar con el legado de Han. Aquí todo el mundo es emperador. Con la llegada del nuevo año, Liu Bei declaró su intención de vengar a su hermano... Atacando Wu. A uno de los dos. No se sabe a cuál. Supongamos que Wang Yu. Se negó a escuchar las advertencias o los consejos de su canciller, Zuge Liang, y llevó a su ejército a la guerra. Protegiendo a Liu Bei está Banzao Yun, que creo que no hemos llegado a usar todavía y deberíamos usarlo porque es el prota y esas cosas. Junto con los descendientes de sus hermanos, Zan Bao y Wang Xing. Zan Bao no lo hemos usado todavía. Es hijo de Cao... Creo que no lo he usado nunca. Es hijo de Zan Fei. Un momento. A Cao Jun creo que sí que lo he usado. Llegué a utilizar a Cao Jun al final. Sí, después de que me robara la muerte. Sí lo usé. Sí. ¿Podrían la tristeza y furia de Liu Bei conseguir o triunfar en su búsqueda de venganza en Yi Ling? ¿O mierda? ¿Botón equivocado? Dime que continuamos desde aquí. Perfecto. ¿Ups? Sí, venganza y eso. Cao Jun... Puede que hubiera una frase más, pero sí, venganza. Cao Jun, Wang Xing o Zan Bao. Creo que a Cao Jun ya lo he utilizado, así que... ¿Hijo uno o hijo del otro? Que la azar decida. Como siempre. Zan Bao, hijo de Zan Fei. Venga. No te hemos usado nunca y no has aparecido nunca. ¿Qué arma llevabas? Ah, tú llevas la espada esta que hemos usado en algún momento... Como del Assassin's Creed, pero que es larga también. Ok. ¿Tenemos alguna mejor? Tenemos... Al final no he vendido armas. Tengo que vender las armas. Se me ha olvidado hacerlo. Y algún arma de cuatro estrellas que tengamos. ¿Podrías llevar la espada doble de Cao Pi? Y o... Nah, esto ya lo veremos con dos y más y... Alfombras. Oh, Dios, que pocas armas tienes compatibilidad, ¿no? O es que me he saltado alguna. Sí, me he saltado alguna. Pero aún así tiene pocas cuatro estrellas. Ahora, ya está. La de... Se acabó. La de Cao Pi. Las dos tienen el mismo elemento. Por supuesto que lo tienen. Aunque sea de tres estrellas, ¿qué más da? Pero por... Poder cambiar de arma mejor. Si nos sobran las armas. Arreando por ahí. Ah, Dios. Se me hace incómodo hacer labestines largos, ¿eh? Ah, mía, están practicando. Aunque las armas esas del... Quaosim son incontrolables. Como he dicho, no estás listo para la guerra. Vuelve al campamento. Tengo experiencia en batalla. Eso no salvo a tu padre. Dime, ¿por qué pretendes detenerme? Guan Xing. Dejándote libre en la batalla. Solamente te pondrá en riesgo. Ya no soy un crío, ¿no? No puedo... Puedo... No puedo permitirme serlo. Y mientras están... Haciendo lo que quiera que sea eso. ¡Insuficiente! Déjale, ya ha demostrado su valía en batalla. Su deseo de vengar a su padre es igual que el tuyo. Aunque el que no se ha probado en batalla ha sido el otro. Sin embargo, el hecho de que vosotros estéis luchando entre vosotros muestra que aún tenéis mucho que aprender. ¿Y qué clase de armas son esas, por amor de Dios? ¡Venga, seguidme ambos! ¡Por la venganza! ¿Dónde se ha quedado la benevolencia? Me parece que se olvidó cuando mataron a los hermanicos de Liu Bei. Y al final no me han dejado vender las armas. No las voy a poder vender nunca. Raro es que todavía no estén los hijos de Zhao Yun. ¿Hay algún hijo importante de Zhao Yun? Imagino que a lo mejor sí, pero... Veste a saber. Liu Bei se ha ido él solo. Ah, se ha ido él... Ok, que se vaya. ¡Oh, Zhao Yun Liu veía desaparecido! Se le vio entrando al bosque. Yo le buscaré a nosotros luchar. Ok. Supongo que cada... Uno tendrá una misión distinta. No entiendo... La pelea entre Zhang Bao y... Wang... ¿Cómo se llame? Wang Xin. Como no, puedo luchar, lo demostraré, etcétera, etcétera. A Zhang Bao a tu padre se le recuerda como un borracho. A Wang Yu se le recuerda como el dios de la guerra. Así que eso. No sé, el pedigree el otro lo tiene mejor. Las cosas como son, pero defiende los puentes que te mueres. Súper bien. Pero ni siquiera han puesto escena para la muerte de Zhang Fei. Qué triste, ¿no? La muerte de Zhang Fei, que era escena, también es importante y tal. No sé siquiera han puesto a Zhang Bao, pero no han puesto a Shinkai. ¿Dónde está Shinkai? La hija de Zhang Fei. Porque seamos perfectamente honestos, Zhang Bao, la prefiero a ella que a ti. Así que que lo sepas. Aunque le cambiaron el arma. Me gustaba más cuando tenía un tridente y escudo en lugar de espada y escudo. Pero bueno. Es que me cambian cosas y ya no lo entiendo. O sea, a Shinkai me la estropearon. Probemos Musus, que no estoy probando todavía. Ok, a lo mejor tenía que haberme acercado más al enemigo. Mea culpa. Así que Musus en el aire. No sé qué opino de la juventud esta. Ah, y dentro de poco va a haber que manejar o aparecerá el Liu San. No me gusta Liu San. No sé quién ha derrotado a gente. Wang Xin. Ha sido derrotado por no sé quién. Han derrotado a Wang Xin. Si al final va a tener razón Zhang Bao. Si no acaban de matar a Wang Xin. O sea. Ya volverá. Hagamos el objetivo que me han pedido en lugar de pasar de ello y que maten a mis aliados. Es el momento que estaba esperando. ¿Prenderle fuego al bosque? Claro que sí. Ha bajado la moral. Sobre todo me han sacado las... Oh, un momento. No puedo... Ah, no puedo romperlas. No puedo romper las ballestas. Seguramente si mato a mi fan consigo hacerme con él su control. Pues espero. No, no lo parece. Ha llegado tú, Elian. Si mi señor... Ten control a tus emociones y esas cosas. Será mejor que le ayude. Es demasiado peligroso dejar que nuestro señor continúe con su estado de furia o vayamos al punto de huida. ¿Dónde está Liu Bei? Bendición dice nunca, ¿no? Descansaré hasta que venga mi... Venga mi venganza. Bla, bla, bla. Has perdido tu ideal de virtud. ¿Virtud? Sí, tienes razón. O sea, mejor que huyamos antes de que nuestra fuerza sufra más daños. Liu Bei ha conseguido calmarse. Es nuestra oportunidad para deshacernos del de una vez. Fantástico. Estamos mostrando debilidad. No, sigue enfadado. Vuelve a sacar a Hulk Liu Bei. Así se acojonan y no vienen a por nosotros. Ahora vamos a conseguir que vengan... ¿Qué haces en medio de la base enemiga, Liu Bei, como pregunta? ¿O qué hago yo aquí, que no estoy contigo? Vamos para allá. No estaba prestando atención. Liu Bei se ha parado. Es justo lo que no hace falta que... Liu Bei. Luego, sí, 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 luchar y esas cosas. Enseguida voy a por nosotros. Me persigue una fila de generales. Pero vamos a reunirnos con Liu Bei, que nos lo matan y es malo. Liu Bei. Ah, tú otra vez. Te han cambiado la cara. Liu Bei antes de tener la cara distinta. Creo que me voy a enfadar, porque aquí hay demasiados generales. Así que eso. Zambao furioso. Y empecemos a barrer para casa. Mira, oye. Te parecerá bonito. He cogido un musu a medio del musu y ha durado el doble. Maravilloso. Buen trabajo, equipo. Y por si acaso más musus. Que sigue habiendo mucha gente. Y al final me he ido medio mapa. De donde estaba. Tenemos que volver con Liu Bei. Buen trabajo, equipo. Buena victoria. Todos hemos participado. Definitivamente. Todos hemos aportado. Ah, aquí está Liu Bei. Ah, Liu Sun. Joder. Lo único importante, lo único que no mato. No me gustan mucho tus musus. No te quiero mentir, Zambao. Padre, mola más con la lanza esa. Con las puntas como de serpiente. No te voy a mentir. Liu Bei, hijo de Dios. No te puedo dejar solo ni un segundo. ¿Qué haces ahí ahora? Nos han bloqueado el camino. Casi llegábamos. Si es que te metes ahí de cabeza al enemigo. ¿Qué esperabas que ocurriera? No te puedes dejar solo, eh. Ah, mira. Ah, un Dean Fenn. Tampoco te maté a ti. A ti te han puesto el aro. Dean Fenn creo que antes llevaba una maza, ¿verdad? Creo recordar, que puede que me equivoque. Pero como cambian a veces armas de la gente, pero un aro no llevaba, vamos, ni de coña. Eso ya son experimentos nuevos de ahora. Son cosas modernas. Y no comprendo que a personajes antiguos le pongan cosas nuevas. Liu Bei, a continuo. Si te metes de cabeza contra Dean Fenn, ¿qué quieres que ocurra? Uf, Liu Bei, qué susto. Pensaba que eras el del rastrillo y contra el del rastrillo sé que no quiero enfrentarme. Le tengo miedo. No, intentan prevenir que huyamos. Sí, ya lo sé. Es lo que llevan haciendo todo el rato. Como te llames tan vao. No te sorprendas tanto. Chua. Vaya. ¿Quién es? Pero si no son nadie importante. Liu A. Señor, ¿qué se ha inventado el nombre? ¿Qué clase de nombre es Liu A? Podéis continuar. Podéis pasar de ello. Si no os van a hacer nada. Joder. Al final sí. Son genéricos. Ay, vaya. Salvo que saben cubrirse. Y es mi único punto débil. Retiro lo dicho, Liu A. Puedes pegarme. Pégame. Te has ganado la victoria. No puedo hacer nada contra ti. Eres invencible. Soporta a mis musus. Gracias a Dios. Por fin se... No estaba cubriéndose. Ya está. Ya puedes morir. ¿Pero qué, tío? Me meto con él y se ha revelado. Rastrilloman muere poco después que Chibi. No, no me digas eso. Ahora no puedo jugar la historia de Wu. Me habéis spoileado. Rastrilloman era el auténtico héroe. De Chibi. Y nadie... Se lo tenía en cuenta. Nadie le... Nadie le otorgó la importancia que se merecía. ¿Cómo habéis llegado hasta allí? ¿Por aquí dando la vuelta? Pues que estás por debajo. En la evidente emboscada Liu Bei. Por Dios. Oh, Gan Nin. Con... Muchas ballestas que no puedo atacar. Eso siempre es bueno. No tienes ninguna oportunidad. Oye, Gan Nin. Te han repuesto tu arma a... No te han recuperado tu arma original, ¿verdad? Gan Nin molaba un montón en el Dynasty Warriors 5 porque tenía el musu que podías hacer infinito. Gan Nin tenía una espada. Que era un plan como una espada así rollo pirata. Pero el musu era literalmente él avanzando hacia delante con la espada. Y al que pasaba por delante le quitaba bastante vida con el musu. Y como te soltaban musu por ahí por el suelo podías extender el musu hasta el infinito. Y podías hacer el musu infinito. Literalmente con Gan Nin. Podías hacer un musu que duraba lo que te salía de los huevos y llegara a un millón de muertes. Nada más que con el musu de Gan Nin. Pero no le han vuelto a poner su arma. Zu, un momento. Tú también eres nuevo, importante. Zu Ran. ¿Tú también llevas arco? ¿Qué pasa? ¿Que no había ninguno en Wu con arco? Si teníais envidia a Huang Zong y a Xiao Yuan. Pues mira para lo que te hable. Zu Ran. Tú tienes que ser hijo de alguien. Ya están empezando con la nueva generación. ¡Eh, mira, Ling Tong! Mi hermano te robó el arma. Y luego el otro arma también. ¿Dónde estás? ¿Lo he matado? No me dije que he matado yo a Ling Tong. No, el Ling Tong creo que está por ahí delante. Ah, hermano no. Wan, como se llame. Ya son dos hermanos. Las nuevas generaciones no las controlo. ¿Cómo has llegado para allá? ¿Por abajo? Liu Bei, de verdad. Tienes que dejarte defender mejor. Así no llegamos a ninguna parte. Que lo sepas. Si te vas para adelante tú solo, por tu cuenta, no te puedo defender bien. Ah, este musul no era gran cosa. Con esta... Mira a Ling Tong. Ahora va con el palo triple porque el hijo de Wan Yu le robó el arma. Lo que no sabes es que le robó también este arma que usa ahora. Y ya no va a poder utilizarla nunca. Imagino que habrá una última oleada de enemigos al final del mapa. Así que no voy a usar la furia todavía. Oye, deja de pegarme ya, que está feo. Alguien está haciendo un musul. Pero era liado. Tengo que vender armas y es el tiempo que no me dejan vender armas. Porque pronto voy a llegar al límite de armas. Nada más que hago coger mierda del suelo. Listo. Yubei, esta vez voy yo adelante. Voy a mirar, voy a probar las aguas. Antes de que te metas de cabeza, por favor. Hay una puerta cerrada. ¿Qué hacemos? Seguro que nadie nos viene a emboscar aquí. Seguramente no. Oh, Zoutai además. Hola, Zoutai. Voy a hacerte un musul guay. Que lo vayas sabiendo. Lucharé contigo, sí. Ya me he dado cuenta. Voy a pasear tu cadáver por aquí, si no te importa. ¡Venga, Liubei! Continúa, que ya no hay nada que se interponga en tu camino, por favor. Salvo una última emboscada más, claro. Eh... ¿Dónde está? Ah, ahí está. Joder, macho. Es que se te pierde de vista muy fácil. Vamos. Corre. Huye. Perdonadme, no solamente he perdido a mis hermanos, pero os he causado daños a vosotros también. El señor, tienes que aguantar y etc. Huir y eso. Hemos matado a todo el ejército. Las partidas de huir no tienen sentido cuando literalmente matas a todo el ejército para poder huir. Su derrotó a las fuerzas de huir y ganó la batalla en Jilin. Sin embargo, las fuerzas de Su no... Continuaron avanzando y en su lugar retrocedieron hacia el castillo de Baidi. Fue porque Liu Bei había caído enfermo después de liderar a sus tropas a la batalla. Creo que va a quedar poca historia de Su. No sé si vamos a llegar a jugar mucho con las nuevas generaciones, con Liu San. La salud de Liu Bei continuó empeorando mientras sus oficiales y su gente miraban con preocupación. Por su vieja edad que se ve bien reflejada aquí. Sin embargo, Liu Bei aceptó tranquilamente, en silencio, su destino. No había cumplido su destino o su objetivo, pero todavía... Pero si hubiera vivido, hubiera continuado luchando por su causa. Me cae mal que hayan pasado de la muerte de Sanfei un montón. O no, ¿quién se empecharía que estaba mal de salud con esa cara? En nombre de sus aspiraciones y por el bien de su gente, simplemente había seguido sus... Hubiera seguido sus pasiones. Ah, ok. A lo mejor se puede... En la historia alternativa es si consigues que no muera Wanju en la partida en la que muere Wanju de alguna forma. Haciendo algo raro. Si no muere Wanping o algo así, me imagino. Por lo tanto, no tenía... No lamentaba nada. Su muerte era nada más que el siguiente... La siguiente fase de su destino. Le aliviaba o... Se refugiaba en el conocimiento de que aquellos... Que le sucedían, continuarían luchando por su causa. Liu San, mírale ahí. Mira ahí que bien él salió el chiquillo. Muy, muy, muy bien. Y por lo tanto, su espíritu... Estaba libre de unirse a sus hermanos en el jardín. Como prometieron. El jardín de los... ¿Cómo se llame? Pero pensaba que era el jardín de los cerezos, eran melocotones. Pero bueno. El héroe... Cayó... Al caos... Del territorio. No hay escena de su muerte. Hay escena de la boda y no hay escena de su muerte. Tiene que haber escena de su muerte. Aquí está la escena. Pero no lo van a poner... Lo van a mostrar en la cama. Dime que lo van a mostrar en cama. Lord Liu Bei, está bien, está bien. Ese es más viejo que Liu Bei. Darle esto para comer un jabalí entero. Le va a sentar peor. Señor Liu Bei, Liu Bei. ¡Ah, mira, Shinkai! ¿Qué hacías en la otra partida que no estabas? ¡Oh no, Wei Yan! ¡Wei Yan! No llores. Que entonces ya sí que me llega al alma. Pobrecito Wei Yan. Es el más afectado por todo esto. ¡Míralo! ¡Se le ve enfermo! ¡Le ve enfermo! ¡Te lo dejo todo a ti! ¡La gente de Shu! ¡Nos sueños de... ¡Una tierra de benevolencia! Y a San Sihan que le den. ¿O cómo va eso? ¡Mi bella mujer! ¡Lo siento mucho por la dolor que te ha causado! ¡Por el dolor que te he causado! ¡Mi señor! ¡Con ti! ¡Estaba feliz! ¡Mi señor! ¡Contigo está feliz! ¡Oh! ¡Guan Yu! ¡Jong Bei! ¡Oh, Guan Yu! ¡Zhang Fei! Aunque eso no hace falta traducirlo. Estaba literal. ¿Dónde habéis estado, mis hermanos? ¡No! ¡Lord Liu Bei! ¡No me dejes! ¡Lord Liu Bei! ¡No me dejes! ¡Sí! ¡Hicimos nuestro juramento! ¡Que siempre estaríamos juntos! ¿Por qué es tan joven? ¡No, mi señor! ¿Este puede que sea el final de la historia de Su? Porque luego continuaba Zuge Liang y tiene que aparecer todavía Diane Wei, creo que se llamaba y todo eso, pero podrían terminar la historia perfectamente aquí. No, continúan. El virtuoso héroe conocido como Liu Bei murió tranquilamente o siguiendo la batalla de Jilin. Oye, un momento, ¿le dejas? Dices que te dejo a cargo a ti, Zuge Liang, pero tu hijo... ¿Qué pasa con tu hijo? ¿Pasamos de él? Tampoco te puedes fiar mucho de Liu San. El virtuoso héroe conocido como Liu Bei murió en silencio después de la batalla de Jilin. O sin armar mucho ruido, vamos. Liu San sucedió a su padre como emperador de Su. Y Zuge Liang fue nombrado su consejero. Vale, ok. Ok. Zuge Liang llevó una misiva básicamente a Wu para reparar las relaciones entre los dos reinos y la alianza entre ellos fue renovada. Después, Zuge Liang se desplazó para atacar a las regiones del sur, las cuales eran hogar de muchas tribus indígenas. Oh, esto va a ser Nanzong. Oh, ¿Menhuo era ahora? Usualmente la parte de Menhuo la solían poner fuera de la historia, en el bando de los otros. Derrotó al rey de las tribus Menhuo... A lo mejor van a hacer un resumen, ni siquiera vamos a ver la batalla esta. Derrotó al rey de las tribus Menhuo en batalla y consiguió apaciguar la región. Lo han omitido. Eso solo es una batalla. Con su victoria eliminó la amenaza del ataque por parte del sur. Y entonces podría centrarse en detener a la ambición de Wei para ponerle fin a la era del caos. Queda una escena importante. Y puede que sea esto. En la historia de Su. Que es de Zuge Liang. Después de cuatro años de cuidadosos preparativos, Zuge Liang finalmente comenzó su campaña del norte contra Wei. Su meta era capturar cada región en el norte y después capturar Chang'an para que pudieran eventualmente invadir Su Chang'an o como se quiera decir. Seguro que no se pronunciara ninguno de los nombres de esa forma. El camino... Era largo y ambicioso. Sin embargo, estaba determinado a cumplir con el deseo... Con el último deseo de Liu Bei. Dirigiendo a las tropas, el mismo Zuge Liang fue a atacar la posición de Wei en Tian Sui. Zao Yun, Sin Kai y el nuevo emperador, en sí mismo Liu San, se dirigieron al campo de batalla, cada uno con una variedad de pensamientos atravesando sus mentes. No puede faltar mucha historia, de todas formas. Pero vamos a manejar a Liu San o a Sin Kai. Aunque Liu San, luchar, luchar, no sé yo cuánto lucho. Mira, tiene el gorrete ese de emperador típico. No me había fijado. Curiosidad, ¿qué arma manejas? Ah, llevas un florete. Ok. Pero nosotros todos los hemos usado ya, así que usemos alguno de los nuevos. Zao Yun, no chupes cámara. Que te gusta mucho robar muertes y eso, que no lo he olvidado. Liu San. Sí, ¿por qué no? Aunque me gusta más Sin Kai y al final seguro que no lo voy a poder usar, pero bueno. Eh, aquí es lo peor. Yo ya sé cómo se maneja Sin Kai. Vamos a mostrar, gente. ¿Históricamente Sin Kai es esposa de Liu San? Mira, no lo sabía. Seguro que no tenías a nadie mejor. Para elegir... Mírale qué cara. Realmente no aspirabas a más, aunque sea el emperador, pero... Te mereces más. ¿Qué arma puedes llevar secundaria? Estoy por ponerte el palo de chamán. No me tontes, Liu San, que te veo. No sabía que era la esposa Sin Kai de Liu San. Pero Sin Kai... Era hija, ¿verdad? De... De Zanfei, ¿cierto o no? Eso sí, ¿verdad? Creo recordarlo, no me lo habré inventado yo. Sí, es hija de Zuge Liang, ¿verdad? Zuge Liang, perdón, Zanfei, 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 joder. Empiezan por Z y los confundo. Le voy a poner un Boomerang. Disfrútalo. Pero que no sea de fuerza, que tu arma principal ya es de fuerza. Así que eso. ¡Hala! Arreando. Tenemos nivel 24. Creo que no queda mucha historia. Puede que sea esta partida y otra más. ¡Y no vamos a usar a Wei Yan! ¡Oh! No usar a Sin Kai y fastidia. Pero no usar a Wei Yan es delito criminal. Tiene que haberlo usado. ¡Herrero! A lo mejor todavía sale, pero no estoy yo muy seguro. Tengo armas para vender a cascoporro. Tengo 1025 de un máximo de 1200 armas almacenadas. Así que debería empezar a vender mierda de esta que tengo por aquí. Va a parar un tren. Así, aleatorio. ¿Qué más me da? Pero venderé todas las armas de un punto porque seguro que tengo mejores. Sin Kai está basada en las dos hijas de Zanfei. Han hecho una fusión ahí extraña. No lo sabía. Pensaba que... O sea, es hija de Zanfei, pero no es realmente ninguna de las hijas reales que tuvo. Es un personaje inventado, entre comillas. No lo sabía. Pensaba... Ya digo, mi conocimiento es... De las cosas estas de Dynasty Warriors y de los Tres Reinos es... Superficial. Lo que me cuenta el juego, básicamente, y poco más. No sabía que estaba basada en dos hijas distintas. Vamos a hacer hueco para que cuando me den nuevas armas no haya que sacrificar ninguna. Es un personaje inventado en base a dos personajes reales. Curioso. Porque en el juego no recuerdo nunca que se mencione que Sin Kai es la mujer de... de Liu San, o como se llame, el emperador nuevo. Pero es que, claro, Dynasty Warriors 7... Ambas eran esposas de Liu San. No he perdido el tiempo. Parecía tonto el chiquillo, pero fíjate. No lo sabía, pero en el juego no he visto que se mencione que fueran esposos, marido y mujer. Pero ya digo, no he jugado al 7 la historia de Jin y no he jugado al 8 la historia de Jin. Que a lo mejor se ve ahí. No lo sé. Así que me faltan... Con vender estas armas yo creo que ya me vale. Para salir del paso. Es para que no me llegue a ocurrir que tenga demasiadas armas. El tío del pincel está para apoyarnos. Buen trabajo. Menudo ejército estamos montando. Liu San... Madai con el pincelillo. Es muy lamentable lo que ocurrió a tu padre. Pero todos... Todos nos sentimos igual, sin embargo. Queremos apoyarte y... Ver que se realiza... Que se cumple la tierra de... Que se forma la tierra de benevolencia. Haremos lo que haga falta para cumplir eso. Con el pincel ya hemos ganado, claro que sí. One scene con el arma esta que sale volando por los aires. Maestro Liu Bei se ha ido. ¿Crees que nuestro padre vino a por él? No lo sé. Ahora... Es el momento para que saquemos nuestra fuerza. Sin embargo. Sí, tienes razón. Tenemos que proteger su y... Ver que se cumpla la tierra de benevolencia. Benevolencia, 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 benevolencia. Estoy seguro de que es lo que nuestros padres querrían, ¿verdad? Maravilloso. Ey, Shinkai. Si es este auténtico nombre. A lo mejor es bipolar. Entonces, ¿cómo se llamaban las hijas... De... Zanfei? En la realidad. Lord Liu San, te protegeré. Nunca... Mire de tu lado. Gracias, Shinkai. No tengo nada que temer si estás conmigo. Porque en el juego, en la parte de Shu, en el Dynasty Warriors 7, lo poco que recuerdo es que Shinkai está como de guardaespaldas. Es el rol que cumple de Liu San. No sabía que estaban casados. Gracias, Shinkai. Si estás conmigo no tengo nada que temer. Pues siempre está en plan guardaespaldas. Siempre al lado de Liu San. Pero no había pensado lo de que estaban casados. Adou. Por favor, ten cuidado. Ah, mis disculpas. Quiero decir, señor Liu San. Adou. No importa. Siempre sea Adou para ti, Zhao Yun. Por cierto, el chiquillo que rescató es este chiquillo. En la partida de la huida de los campesinos y eso. Espero que continúes apoyándome en el futuro. Sí, me jugaré la vida por tu seguridad. Y eso. Así que vamos para allá. Hemos vendido, tenemos las cosas. Vamos a liarla con el emperador en batalla. Esto no es peligroso para nada. Ahora que mi padre se ha ido, ¿qué puedo hacer? Necesito tu consejo. Señor Liu San, no puedes... Tener miedo de la grandeza de tu padre. Eres tu propio hombre, tu propio ser. Sin embargo, nunca tienes que olvidar la consideración del maestro Liu Bei por la gente. La benevolencia es la luz que guiará a Su. Por supuesto, benevolencia, debo recordarlo. O lo recordaré bien. Así que, Zuge Liang, ¿cómo deberíamos enfrentarnos a esta batalla? ¿Cómo lo hacemos? Tian Sui, Nan An y An Ding. Obteniendo estos tres es la clave para suprimir a esta región. Sin embargo, las fuerzas de Wei estarán en la defensa. El maestro Zhao Yun entonces atraerá al enemigo. Adou es un nombre que más adelante significa inútil. Es que la fama... La fama de Liu San no es la mejor. Eso sí lo sé. Mientras estás haciendo eso, tendremos que... Atacar y rápidamente capturar Tian Sui. Te explicaré los pasos una vez que estemos allí. Muy bien, seguiré tu plan. Zuge Liang, vamos. Pero no tenía una fama de Liu San de que fuera muy apto, digamos. Este ataque... Que hay que atacarnos el castillo. Yo estoy atacando esto. Es un castillo, ¿no? Con eso vale. ¿Qué demonios es este ataque? Hablando de todo un poco. C3... C6. Vale. Ya sé mis ataques. Derrota a los enemigos en el área. Mira, estoy haciendo lo que me pedían. Yuju, estoy siendo útil. No me he metido aquí porque sí. Es mentira. Yo me una fortaleza y la capturo por instinto. Tampoco tienes salto en el aire. Probemos, Musus. Tú, déjame experimentar. Ah, qué benevolencia. Ah, tienes rayos tú también. Pero soy contagioso o algo. Te juntas mucho con Zuge Liang. No sé por qué te he puesto el boomerang siendo perfectamente honestos. Pero, Bea. Este es el arma de la mujer del Menghuo. El tío que no hemos visto. En la rebelión de Al Sur. Que seguramente fuera inventada también. ¿Cómo se llamaba? La mujer del Menghuo. De lo de los rebeldes estos de las tribus. Que es la que lleva el boomerang. Zurrong, Zurrong. Zurrong... No la manejé casi. A Menghuo y a Zurrong no la manejé casi. Y no he visto sus movimientos a partir del Dynasty Warriors 7 y 8. Porque en el Warriors Orochi 3 creo que tenía los movimientos en plan antiguo todavía. No estoy seguro. O los manejé en el 2, una de dos. No me acuerdo. Pero los he manejado poquito. De hecho, creo recordar que a Zurrong le cambiaron el arma. Que el boomerang se lo quitaron en el 7 o en el 6. Puede ser. No sé. Y ahora en el 9 le habrán quitado el arma también otra vez. Como ganan de más que quitarle armas a la gente. Este ataque. Este ataque era el bueno. No me acordaba. El C3. Spamea muchísimo para adelante. Aunque no sea como mi padre. Comparto su amor por la virtud. Estamos yendo bien. Esperemos que sí. Dios. Has cogido el caballo más lento. Tú no eres el emperador. No tenías para un caballo bueno. Au, au, au. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo está eso ahí? Ataque muso aéreo. Eso no es aéreo. Pero bueno. Ataque muso aéreo. Eh, los he visto mejores. Ataque zurrón. Ataque zurrón. En el 9 sigue teniendo el mismo arma. Ah, mira. De las pocas. Porque han dejado cuatro armas en total, me parece. No he jugado al 9 y no tengo tampoco un interés especial en jugarlo. Ya digo, el mundo abierto a este juego no tiene sentido. La cosa es tener que ir avanzando y derrotar enemigos. Y que haya emboscadas como esta, si no es que se pierde toda la esencia del juego. El mundo abierto no entiendo por qué lo hicieran. Si hubiera sido un mundo abierto y luego partidas en los combates de verdad. Pero como no lo es. Es raro. Pero mira, zurrón le han conservado el arma, no lo sabía. Pensaba que se la habrían quitado. Si se la han quitado a mucha gente más importante. ¡Ey! Yangwei. Ya sabía que faltaba alguien. Yangwei. Mientras yo resiste aquí, esta tierra nunca caerá. Curioso que tu arma sea verde. Parece competente con esa lanza. Ven, veré a ver lo bueno que eres realmente. Benevolencia. ¿Tiene escena esto? Wow, Shu tiene muchas más escenas que los otros ejércitos, eh. Se creen protagonistas bastante. Yangwei me gusta. No recordaba que empezaba como The Jig de Wei. Lo había olvidado. Cao Yun. No temas. ¿Le derrotaré? No. No. Lo quiero vivo. Lo criaré como si fuera mío y le acariciaré y le sacaré a pasear todas las semanas. Como desees. Lo habéis entendido a ese hombre que capturarle vivo. Porque le capturamos y se une. Ya digo, que el arma sea verde, eso canta un poquito. Benevolencia. Capturar vivo, pero electrocutado un poquito. Terapia de Electroshock. Únete a nosotros. Únete. Coño, este ataque no lo había visto. Tengo que manejar a Zurron. Yangwei ha acabado en cuenca. Ataque capturar. Captúrate. Sé capturado. Ojalá capturar fuera una cosa que tuviéramos que hacer activamente. Literalmente no matarle y tener que hacer alguna alternativa. Pero sí. No lo matéis. Vale. Matar. Yangwei se ha retirado temporalmente. Sí. Todos lo hemos visto. Cómo se ha retirado temporalmente. Oh, Wei Yang sigue vivo. Por favor, dime que te podemos manejar eventualmente. Wei Yang, no te nos mueras. Todos menos tú. Tenemos que capturar a Andin antes de que llegue Yangwei. Esto causará que el enemigo se derrumbe. Yangwei está avanzando a no sé dónde. Ok, caballo súper veloz. Vamos para allá. Yangwei en la miniatura parece verde ya, tío. Sugelian parece un hombre muy inteligente. Todo el mundo procede con cuidado. Por aquí no es. ¿Cómo avanza hasta el castillo ese? Sugelian, cuéntame tus estrategias. ¿Tengo que matar al tipo este? Supongamos que sí. Esa ataque me encanta. Es así. Súper rápido. Lo malo es que no tira al enemigo. ¿Se ha abierto la puerta? Su fuerza sirve como un becan de ayuda a todos nuestros fuerzas. ¿Qué ha tooko tan tiempo? No debemos perder este posición. Oye... Oye... ¿Por qué zona tengo que ir? Creo que tenía que haber avanzado por otro camino todo este tiempo. Pero Yangwei va a llegar a la base mucho antes que yo. No podía pasar por ahí arriba. Las fuerzas de Shu se dirigen para acá. Tenía que haber evitado que esto ocurriera. Pero es que... No me había dado cuenta que aquí... Están todas las puertas cerradas y no hay guardián. No sé de qué forma querían que llegara yo al castillo, honestamente. ¿Me ha faltado algún general que matar? Ahora todo el mundo está pasando por allí. Ok, gente. Tenemos que sincronizarnos mejor. Esto no ha funcionado. El plan era bueno, pero la puerta no tenía ningún guardián. No sabía abrirla. Así que eso. Liu Shan siempre liándola, de verdad. La voz de Yangwei es algo irritante. Le han puesto una voz un poco extraña. No te quiero mentir. Cierto es que es un poco rara. Bueno, le han puesto más defensas en el castillo. Qué lástima. Seguro que son ballestas. Mi viejo archi enemigo. Pero mientras tengamos a Wei y Yang no podemos perder. Y al del pincel. El mejor ejemplo del mundo. Tengo que dejar de hacer este ataque. Es rellísimo. Este ataque mola más donde va a parar. Tu arma no es que sea tampoco de lo mejor. Usemos el boomerang. Me encanta que en el Warrior Sosochi 3 me parece que ponían casi siempre juntos a Liu Shan. Junto con... ¿Cómo se llamaba el personaje del Samurai Warriors? Es que olvido. Cuando estoy con Dynasty se me olvidan los nombres del Samurai. Cuando estoy con el Samurai se me olvidan los nombres del Dynasty. Porque son tan distintos y tan particulares de su propia manera. El líder... El que era... El que estaba siempre jugando con la pelotita. Que honestamente el traje de los dos se parece. Porque son los dos ridículos básicamente. ¿Cómo se llamaba? Lo he olvidado. Ah, mierda. Han puesto fuego. Au. Puede ser peor, pueden ser ballestras. Aún así el fuego este molesta. No te voy a mentir. Ay. Ya me acordaré. Vale, esto está empezando a volverse ridículo. Necesito pasar por el lado de esas dos cosas para que dejen de tirarme fuego. Imagawa. Yoshimoto Imagawa, ¿verdad? Sí. A ver, tengo Musu. Hártelo. Hay que romper las defensas. Au. Vamos a morir aquí fritos. Literalmente. Y los ponían a los dos juntos en alguna escena. O creo que tenían algún combo entre los dos. Alguna historia rara. Pero los ponían como juntos. Es como, Dios, es que son... Son hijos de distinta madre. El Lorde Usanner es muy guay. Cásate conmigo, ok. Me acuerdo de él, pero que sí, que su historia siempre era ridícula. Cuando podía jugar con él, porque era como, vamos a unificar el país jugando con la pelotita, de alguna manera. Y la gente decía, ok, vale, ¿por qué no? Súper ridículos ambos. Ya, pero el de la pelotita era más. Es que es la pelotita. Pero creo que tenían alguna escena jugando los dos con la pelota o alguna historia rara. Me parece. En el Warrior of the City 3, creo recordar. Y era bastante absurdo, la escena. Por cierto, ¿dónde se ha ido el...? Pobre Yangwei, incluso sus aliados no quieren tener nada que ver con él, ¿por qué? Hay que capturar más cosas, vale. Oye, por cierto, aquí está cerrado también. Las puertas de Nangang parecen ser bastante robustas. Deberíamos hacernos con otra fortaleza antes para preparar arietes y esas cosas. Pero de verdad que algunos personajes parece que se han basado en hacer el diseño en otro personaje ya existente. Porque algunos se parecen descarados. A ver, me oriento muchísimo bien. Hay que ir por arriba. Porque el tipo este que metió en el Samurai Warriors 4 de las arañas... ...el diseño me recuerda al del Yasu de Wei. Y algunas similitudes más veo por ahí. Ahora mismo no me acuerdo, pero ya digo... Liu-san junto con el Yoshimoto y Magawa. No tengo muzu y estoy intentando hacer muzu. ¿Quién más? Se parecen. De una saga a otra. Ahora mismo no caigo súper bien, pero... Yo digo que hay personas que se parecen, vamos. Buenas. Haré el ataque furioso luego. Uff, las espadas las han hecho lentas todavía. Pobre One Ping cuando lo pueda manejar, que ya va a ser nunca. Pero no me va a gustar. Las espadas grandes las han hecho muy lentas, muy lentas. Viendo atacar al enemigo con ella. Qué lastia, en el futuro de Warriors 8 y 4 a veces me cogía One Ping por mi propia voluntad. No porque el juego me obligara a cogérmelo. Ahora probablemente ya no lo haga. En Warriors 8 me refiero al 2 y al 1. En el 3 ya tenía el movimiento cambiado y lento. ¿Esto es nuestro? Vale, no pegarle. Oh no, no. Han vuelto... ¡Rápido a acabar con las ballestas! Merece la pena. Son el jefe final para mí. Me estaba disparando, así que... Y le doy a las dos. ¡Oh! ¿Tú de dónde sales? Listo. Creo que tengo que defender los arietes, ¿no? Tendría sentido. Tengo que cubrirte, gracias. Voy a ver si puedo terminar la historia de Shu hoy, pero no lo garantizo. No sé cuánto más puede faltar. Yo diría que va a faltar esta pelea y otra. Porque en la siguiente pelea a lo mejor me van a dejar utilizar ya al Jan Wei que vamos a capturar ahora. Y va a ser una pelea muy importante por lo que va a ocurrir con Zugellian. Si es la pelea que yo creo que es, y yo creo que va a serla. De Jan Wei pasan cosas... Defender y eso. Jan Wei, gracias por el aviso. Todo el mundo preparado para el contraataque. Creo que tenemos que evitar que Jan Wei llegue a los sitios. No estoy evitando nada de nada nunca. Tampoco es que me esté fijando en lo que estoy haciendo. Yo suelo matar. Ah, ya me ha abierto la puerta. Perdón. Como ya digo, no estoy a lo que estoy. Hemos venido a guerrear. Y guerrear, vamos a guerrear. Tú, Jan Lin. Aún queda un jefe más. Y seguramente Jan Wei te va a enfrentarme a él de nuevo. No voy a gastar la furia. Sin embargo, el muso sí. Mi señor, tus habilidades han mejorado mucho. Estoy sin habla. Creo que el general ese que está en las puertas de fuera es Jan Wei. Viniendo a avisar a la gente. Y nunca puedo llegar antes que él. Master Jan Lin, ¿qué más podría haber hecho? Pues luchar. Tal vez. Jan Wei está avisando otra vez. Esta vez intentaré llegar antes que él. Seguire un escape route para el Master Mazum. ¿Qué? ¿Tanto Andin como Nangan han caído? Tengo que salir de aquí. Ok. El Tian Sui sería nuestro enseguida. Si vamos para allá rápido. Pues esto estoy haciendo. No es cierto que están blando todo en el Jiong Wei. En realidad, es demasiado cruel. No es justo que le echen la culpa de todo a Jan... A él no es como se llame. Hagamos furia. ¡Jiong Wei! ¡No! ¡Malo! ¡Yo saber la verdad! Claro que sí. Se va a unir a nosotros y ya otra vez. ¡Jiong Wei! He gasto la furia para nada. Este no era el jefe de verdad. El jefe de verdad iba a ser Jan Wei ahora. ¡Jiong Wei! ¿Qué pasa con él? ¡No! Podría estar tramando entregales a Tuan Sui o como se llame a ellos. Ya he llegado. Hemos conseguido hacer que Tuan Wei se quede solo. Ahora tenemos que intentar que se una a nosotros. ¡Ouch! ¡Eres una persona muy extraña! ¡Eres una persona muy extraña! ¡Eres una persona muy extraña! Supongo que me sorprendería. Si fuera Jan Wei ya que estás echándole la culpa a él. Vamos Jan Wei, me tendré que guardar la furia para ti. Pero por otra parte tengo un boomerang. A ver qué puedes hacer en contra de esto. ¿Dónde se han quedado tus estrategias ahora? Puedes pelear uno contra uno y... Y peleársela a Zhao Yun con lanzas. Pero no puedes hacer nada contra mi boomerang. Tu único punto débil. Y los rayos. Y pasaban cosas de la historia que no me he enterado. ¿Por qué juegas conmigo? ¿Buscas reutilizarme más? Hazlo, mátame. ¿Qué voz más rara le han puesto, de verdad? Parece que estuviera actuando falso. Mi disculpa, pero esta es la única forma en la que podía hablar contigo. Joven, deseo que te unas a nosotros. Deseo la fuerza de tu no sé qué. Luego lo tocó. Hablan muy rápido todos. ¿Por qué no se quedaron juntos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros hemos desplazado, por lo que nos disculpamos. Simplemente deseamos tu ayuda. Mucho. Por favor. ¿Nos ayudas? En la creación de una tierra de benevolencia? ¡Qué raro actúa el doblador del Yangwei! Estupendillo. Vale. La única forma de hablar contigo... Ya veo lo que quería hacer nuestro estratega. Yo también quiero que tengas a nosotros, Zhao Yun. No... Soy un oficial de Wei. No, traicionaré a los míos. Los tuyos, tus compañeros, tus generales. Te han abandonado. Y entonces sale Liu San. ¿Qué le decía exactamente? Como... Necesitamos tu ayuda. O yo también quiero que nos ayudes. O te... Necesitamos que vengas con nosotros. Y crearemos una tierra de benevolencia. Porque benevolencia, por supuesto. Y entonces Yangwei... ¡Ah! Tus palabras me han calmado. No sé qué. Con la voz esta rara que pone. Pone voz como falseta. Como rara. Como que estuviera actuando falso. Es extraño. Es como cuando estás... Como... Cuando eres pequeño de chiquillo. Te dicen que actúes. Y pones la voz como rara. Y esa voz es la que parece que estuviera poniendo. Que no es natural. Y... Y bueno. Ah... ¿Y qué más decía? Sí... No sé qué. Me han calmado tus palabras. Me uno a vosotros. Creo que poco más. Nada más importante. Se ha unido. Buen trabajo equipo. Ah, sí. Llevarme a vuestro campamento que os seguiré. Y punto. Zuge Liang y las fuerzas de Shu capturaron Tian Sui. Por lo tanto, asegurando un... Territorio para poderse seguir expandiendo hacia el norte. No parece muy capturado eso. Además, también consiguieron los servicios del prodigioso joven... General de Wei. Yang Wei. Mientras tanto... El brillante... Estratega de Wei. Conocido como Shima Yi. Hizo una proposición para detener... La campaña del norte. Para poner fin a la campaña del norte de Shu. Comenzó... Marchando para detener... Para capturar la zona estratégica de Ye Ting. La cual... Estaba en la... En el frente con Han Song. Era frontera con Han Song. El cacho de tierra sigue ahí. Ah, es verdad. Todavía no lo han capturado. Pero... Después... De... Enterarse de los movimientos de Wei. Zügelian se apresuró para ir a Ye Ting. Desesperado para defender la... Ruta de suministros. Y creo que esto es la que yo creo que es. Aunque Ye Ting estaba localizada en la cima de una montaña. Ofrecía pocas ventajas militares. Haciendo... Ofrecía pocas ventajas militares. Haciendo que fuera importante defender el camino. Haciendo que fuera importante defender... Para defender el camino... Entre las montañas. Lo que sea. Ah, esta es la partida que generalmente la hacen súper confusa de... Navegar. Zügelian conocía bien el terreno. Y ordenó a sus hombres... A que se posicionaran... Al... Alrededor del camino. Sin embargo, el discípulo de Zügelian, Masu... Estaba... Ansioso por conseguir gloria para sí mismo. Y se fue a la cima de la montaña. Como resultado, Masu se vio rodeado por las fuerzas de Wei. Y lo cual llevó a un colapso de las... Líneas de batalla. Zügelian... Dio la orden... A regañadientes de que se retiraran del campo de batalla sus fuerzas. Yangwei... Y Yue Jin... No la hemos tenido que manejar hasta ahora. Zan Bao y Wang Xi... Buscaban... Forjar un camino... Para que salieran a salvo de su... Aprieto. Bien. Gente que no hemos manejado. Creo que no es la partida esa todavía. Creo que aún va a faltar otra más. Posiblemente. No estoy súper seguro. Yangwei... Wang Xi no la hemos manejado. Ni Yue Jin hemos manejado. Así que vamos para allá. Uuuu... Yue Jin... No tengo nada en contra. Me gusta... Me gusta el arma esta que le pusieron... Que le pusieron... Que tenía originalmente y luego le quitaron y luego se la volvieron a poner. Cuatro estrellas... No veo por qué no. ¿De qué es? De velocidad. Y de secundaria... ¡Un barco! ¿Por qué no tengo las cuatro estrellas todavía con nadie? Eh... Podemos ponerle el tridente... O las mazas... ¿La Ihan? ¡Oh dios! El rastrillo... La partida que dice es Guzan Plains. Vale. Esa es la importante y puede que sea la última partida. El rastrillo ha vuelto. Para vengarse. Aunque la mayoría que tengo son de velocidad. Pero bueno... Ese mismo... No podemos perder. Vale, creo que me estaba anticipando. Pero no creo que falte mucho para esa batalla. Lo que pasa es que se está haciendo poco a poco tarde. No quiero alargar mucho mucho el live stream. Que luego se alargan hasta ahí el infinito, pero... Vamos a darnos prisa. Vamos a darnos prisa. A lo mejor puedo hacer las dos batallas que creo que pueden quedar. Podéis confirmármelo si os metéis en... Si os metéis en... Yo que sé en... Si buscáis por internet la historia de Su. ¿Cuántas partidas quedan? Porque tengo la sospecha de que queda esta y otra. Estamos en Jetting. Y creo que va a quedar esta partida y otra. Si quedan muchas más, a lo mejor corto antes de empezar esta batalla siquiera. Pero si puedo terminar la historia de Su hoy, la termino hoy. Si quedan dos partidas. Si quedan más de dos, creo que ya lo dejamos para otro live stream. Porque el caso es que se me está quedando el culo plano. Así que eso. ¿Podéis comprobármelo un momentito? Porque queda Guzan Plains, pero a lo mejor... Quedan más partidas entre medias. Pero no sé ya qué más cosas pasaban en la historia después de eso. Que a lo mejor no sean ya simplemente... Historia de Jin. ¿Podéis mirármelo un segundito? ¿O lo miro yo? A ver cuántas partidas quedan. Pero me quiero asegurar... Antes de decidir si continúa el live stream. No, voy a mirarlo. Darme un segundete. Historia de Su. A ver cuántas partidas eran. O sea, cuántas no. ¿Cuáles son? Un wiki a este típico. Bla, bla, bla... ¿Dónde estamos? ¿En qué historia me acabo de poner? Es que estoy mirando la historia de Huella. Decía yo que no coincidían las partidas. Vale, perdón. Historia de Su. Batalla de... Ah, quedan tres. Esta y otras dos. Estamos en Yeling... Yeting, perdón. Luego queda... Chen Kang. Y luego la última partida... Son los... Son Gotham Plains. Porque la última partida es la que yo pensaba que iba a ser la última partida. Porque es un buen punto de inflexión donde a lo mejor terminar la historia. Es una parte muy importante. Entonces queda más de lo que yo pensaba. Creo que voy a dejarlo aquí. Y lo... Además me puedo spoilear quién van a ser los personajes que van a participar en las siguientes partidas. En la batalla... Un momento, mentira. Quedan... Sí, tres partidas. En la siguiente partida... Están... Zanbao... Wanshin... Y Shinkai... Y en la última partida están... Yangwei... Madai... Shinkai... Y Weiyan. Oh, Weiyan está en la última partida, pero... Es la partida importante para Yangwei. Y... Da igual. Ya veremos a quién manejamos ese día. Pero... Creo que lo voy a dejar ya por hoy. Para no alargarlo demasiado. Mañana a lo mejor puedo continuar con Dynasty Warriors. Y... Terminar la historia de Shu. Y a lo mejor empezar la historia de Wu. Y dejarlo hasta donde lleguemos. Pero... Estoy haciendo ya mucho de seguido. Y estoy cansadete un poco. Defender... Una montaña es una táctica estándar en batalla. Aún así el canciller... Se rindió antes de que... La... Sí. La dejó ir antes de que comenzara la batalla. Bueno, no hay por qué aferrarse a eso ahora. Vamos a darle la vuelta a la situación. Sí, pero otro día. Mañana acabamos con Shu. Porque quedan más partidas de las gemisales. Que son bastantes partidillas, Shu. Comparado con Weiyan. Weiyan creo que fueron menos. Ya que... Weiyan fueron menos. Aquí pone que fueron más. Weiyan se me hizo más corto. No sé por qué. Bueno. Lo que sea. Eh... Lo dejaremos por hoy aquí. Continuamos. Reanudamos desde esta misma posición. Por si acaso guardaré. No vaya a ser que no se haya guardado automáticamente. Pero imagino que sí. Y... Mañana o cuando sea continuamos con esto. A lo mejor mañana hago otro juego distinto. Ya veremos. Quiero alternar las cosas. Que no sea siempre lo mismo. Pero... Según lo que me apetezca. Mañana va a haber live stream de qué. No lo sé. Pero bueno. Puede que esto. Nos vemos... Próximo día. Cuando quiera ser que sea. Y corto ya. Que si no luego las grabaciones me ocupan mucho tamaño. También. Que eso es otro factor. Pero bueno. Nos vemos el próximo día. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!